¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, por cierto, Dani, por esa suscripción. ¿Alguien más? Sí, lo has comentado en el calendario de la semana, pero si hay alguien que no lo sigue en Twitter, por lo que sea, voy a dejar el enlace en el chat de la playlist de música de Sharia. ¡Oh, qué buena! ¡Suscríbete al canal! Yo me imaginaba que solo sería cantos de ballena, cantos de ballena constante. Yo, Ismael Serrano, todo el rato. Ismael Serrano, pero solo de bajona. Ismael, te quiero. En serio, soltadlas ahora que luego no podemos, venga. El tema es que cada semana estamos subiendo esto. La última canción es así, así, ¿eh? No, está guay. Cada semana estamos subiendo playlists de todos los personajes. De momento llevamos Heroan, llevamos Camara de los Recios de Rufio y ahora le toca el turno a Sharia. Y ahí podéis ver un poquito la interpretación que hacemos los jugadores de las canciones que nos recuerdan, que nos inspiran, que le gusta a nuestro personaje. Bueno, un poquito nuestra banda sonora personal, con su pequeña explicación de por qué. Y ahí la tenéis en el blog. ¡Qué bonita! Cada uno está redactando su propio artículo con su playlist. ¡Uh, sí! Estamos haciendo eso. Esa es la canción canónica de los personajes. Tú elegiste 20 canciones, te va a tocar describir 20 canciones. El problema no es que no es hacer 20, el problema es empezar. Una vez que empiezo a quedar igual. Son todos iguales. Nada más que has puesto mierdas, Mario, por Dios. Mira, pero hay una canción de Emilio. Mario no sabe quién es Amilicurkis. Hay una canción de Eminem. Hay una canción de Eminem, pero juraría que salva todo. ¡Silencio! De todas formas, ¿qué tienes que hacer? ¿Una por cada uno de los personajes que has tenido o solo te vas a quedar con la de Rai? A ver. Por favor, para eso otro tenía que ser personajes reales y no esqueletos de lo que podría ser un personaje real. Por favor. Selfburn. Muy bueno. Sí, cuando haces eso, aumentas y se disuelve rápido todo. Nuestra compañía de aventureros sin nombre viaja hacia el sur para descubrir que ha sido de Badmurum Blazing Braves, uno de los miembros del consejo de Wigdon, pariente de vuestra compañera Rai, al parecer. Y por el camino os habéis encontrado con un excéntrico inventor gnomo llamado Elwood Thimwick. 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 No. Que llevaba uno de sus inventos hacia el norte, precisamente hacia Wigdon, a la capital del reino de Ordenia, para negociar la venta de su nueva tecnología. Dime, Cristina. ¿Qué? Nada, me estoy rastrando la mano. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Este señor había perdido este invento en un ataque a su caravana por parte de una tribu de orcos que tenía una tribu rival en la zona. ¿Qué estáis haciendo, tío? Fuisteis encargados, básicamente seducidos por las enormes riquezas de este señor y por la buena fe que en él deposita Tug, una vieja amiga de Rai, que coincide que es parte de la protección de este señor. Fuisteis al campamento orco, arrasasteis con un montón de orcos y finalmente encontrasteis el ingenio en la parte del fondo de la cueva. Y resultó ser algo que vuestros personajes no terminan de comprender muy bien, pero es un coche, es un hot rod enorme. Fantasy punk. Y nos quedamos. El combate acaba de terminar, la cueva se queda en silencio. ¿Qué queréis hacer? ¿Puedo empezar? Según termina el combate, Saria se va directo sin mirar absolutamente nada más a por Héroean. Y Freya va detrás. Héroean, ¿qué coño ha sido esto? ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Qué coño crees que ha pasado aquí? ¿Qué mierda haces haciéndote daño a ti misma? ¿Qué está pasando? Freya, déjame un momento. Perdón. ¿Te has dado cuenta que las decisiones que tomas involucran a todo el resto de gente también? ¿Qué tipo de competición querías ganar? ¿La de morirte? ¿Qué querías hacer? ¿Te has planteado que entrar aquí directamente en la cueva tú sola implica que todos los demás tengamos que entrar detrás tuyo? ¿No íbamos? ¿No íbamos? ¿No íbamos en la cueva? Sí, pero si entras tendremos que entrar todos juntos. Has entrado tú sola, sin pensar absolutamente en nadie más. Yo puedo seguirte, pero el resto de gente, ¿cómo ha entrado? ¿Cómo ha tenido que venir Rae? ¿Cómo ha entrado Mako? ¿Cómo ha venido Dor? ¿Cómo ha venido Freya? Cada uno luchamos según lo que podemos. Yo no puedo lanzar hechizos y yo qué sé. Por eso mismo igual lo que tienes que plantearte es que estamos jugando en equipo. No puedes entrar tú sola. Pero si estabais detrás mío. Erwan, sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. A mí que por las noches te vayas a partirte la cara con quien te dé la gana me parece estupendo. Pero aquí no estamos para que tomes las decisiones tú sola. Cuando vienes con nosotros, ¿vienes o estás? Porque en el viaje que hemos llegado hasta aquí, eres un nuevo solitario que viene con nosotros. No te implicas para el resto de decisiones. Aquí, cuando hemos llegado, has entrado, no sé por qué tipo de circunstancia tienes ganas, no sé, de ser la mejor. De demostrar algo más a los demás. Primero de todo, no sé con qué derecho y con qué me estás hablando con este tono porque no eres mi padre ni mandas sobre mí. Así que me parece bien que estés un poco enfadado porque me he metido sin esperaros. Lo siento, ya os esperaré la próxima vez. Pero me parece que estás exagerando un poquito, tal vez, Sharia. No sé, se me ocurre. Porque decir... No te lo tomes como que te estoy echando la bronca. Estoy en deuda con absolutamente todos vosotros. Y por eso mismo, lo que te estoy diciendo no es porque te esté echando la bronca, sino porque estoy preocupado. Lo que no quiero es que te pase absolutamente nada. Y cuando entras aquí, yo voy detrás tuyo. Y entraré, y siempre que esté en mi mano, estaré donde estéis, como estéis y por lo que estéis. Por todos. Y especialmente por ti. Por lo que hiciste cuando estuvimos en The Collier. ¿Y me ha pasado algo? ¿Nos ha pasado algo? ¿Hemos pegado una paliza a esto? No es cuestión de que nos haya pasado algo. La cuestión es, cuando hacemos las cosas, pensar en los demás. Y tú entrar aquí, has entrado sin pensar. Y cuando estabas entrando, te he dicho, no entres sola. Ni siquiera me has hecho caso. El resto de gente va más despacio o tiene sus aptitudes. En conjunto, somos mucho mejores. Igual hubiese sido mejor decisión entrar poco a poco y pensando y haciendo las cosas en conjunto. No quiero, de verdad, Erohan, no pienses que te estoy echando la bronca porque has hecho las cosas mal. Lo que te quiero decir es que me preocupa que te pase algo. Indudablemente, has nacido para esto. Luchas como nadie, es una pasada verte pelear. Es cuando coges el látigo y luchas con el resto de la gente y entras en ese estado catártico, me flipa, me enamora. Pero no es solo eso. No es solo luchar. No es solo pegar a los demás. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Intentaré tenerlo más en cuenta. Ya sabes, yo no soy el más adecuado para decir estas cosas. No soy el que mejor se expresa. No soy... Prefiero que hablen más mis actos que lo que digo. Pero os necesito a todos y quiero que estemos todos. Y cuando tomamos una decisión, me gustaría que lo hiciésemos entre todos. Y cuando hacemos las cosas, me gustaría hacerlo entre todos. Y todo lo que hacemos cada uno implica en esta familia, porque os considero una familia, que lo que hace cada uno tiene repercusión en todos los demás. Tú que entres aquí sin pensar cómo has entrado, implica que todos los demás vayamos detrás tuyo. Igual que si lo haría Mako. Si Mako entra en un sitio, iríamos todos detrás de él. ¿No entrarías tú a luchar con él? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Pero intentar hacerlo con un poco más de cabeza, no entrar sola... Estaba perfectamente controlada la situación. ¿En serio? ¿Qué situación si no sabías qué situación había? No sabía lo que había dentro. Improvisado y todo ha salido bien. Había un montón de orcos. Ya no hay un montón de orcos. ¿Por qué hemos entrado todos detrás? Claro, porque confío en vosotros y sé que estáis a mi lado y cubriéndome las espaldas cuando lo necesite. Igual que yo lo hago con vosotros. No sé en qué es esto diferente a todos los otros combates que hemos tenido. Cuando os lanzasteis a matar un montón de dríadas. Solo porque Rai quería un palo. Cuando, yo qué sé, cuando tú te volviste loco y nos dejaste tirados porque fuiste a salvar a Lilla. Cuando Mako pasó de nuestros culos y convirtió una dragona en un caracol. Pero a Mako ya se lo dijimos en ese momento. En el tema de las tríades estábamos todos en el mismo sitio. Nos veíamos todos. Y tú estabas diciendo que no atacáramos y yo estaba intentando no atacarlas y nadie más nos hizo ni caso. ¿Les montamos un pollo como este? Se monta un pollo. Lo volveré a... Te prometo que la próxima vez tendré un poco más en cuenta esto e intentaré no avanzarme tanto. Y esperar a ver lo que hace el grupo para poder protegernos unos a otros. Muy bien. ¿Qué más da si todo ha acabado bien ya? ¿Puedo intervenir ahora yo? ¿Saria me deja? Sí, por supuesto. La cuestión no es si las cosas acaban bien. La cuestión es cómo se hacen las cosas. ¿Tú crees que si las cosas siempre acaban bien... O sea que el fin justifica los medios. Siempre. En gran medida, sí. ¿Has entendido lo que te quería decir, no, Verón? ¿Puedo ya? Todo tuyo. ¿Por qué te has cortado? ¿El qué? Me han cortado un montón. Tú, a tú misma. No. No, o sea... Sí. Ella es la segunda vez porque a mí yo me corto también con mi espada nueva. Sí, pero tú por error. Pero ella ha ido a cortarse. ¿Por qué te has cortado? ¿Estaba en el látigo para poderlo... No. Heroán. Heroán, te he visto. Heroán, te he visto. Has ido deliberadamente a cortarte con tu látigo. Aquí voy a intervenir. ¿Esto lo vio... ¿Esto establecimos que Freya lo había visto claramente? Sí. Sí. Freya... Hubo una tirada de Flight of Hand por parte de Heroán. Sí. Y estuvo por debajo de la petición pasiva de Freya, ¿verdad? Vale. Vale. Por dar contexto. Freya, eres consciente de que Heroán se cortó deliberadamente. Pero no tienes ningún motivo para imaginar que sea por algo de que el arma está maldita, ¿vale? Por eso le estoy preguntándole por qué. Por eso. Solo por dejarlo claro. Vale. Perdón. ¿Necesitas ese subidón de adrenalina que te da para seguir luchando o qué mierdas te pasa? No, no, no sé, uno no se hace daño a uno mismo y menos en pleno combate que te debilitas. Por favor, espírmelo para que yo lo entienda porque quiero que sepas que en mi presencia o tiene sentido o me das una explicación que tenga sentido o no voy a permitir que vuelvas a hacerte daño a ti misma. Porque no lo necesitas. 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 Da la vuelta. Me voy a sentar encima. Calla, que están hablando. ¿Deberíamos igual mirar eso? ¿Puedo acercarme? Ah, sí, sí, sí. Sí, que lo miren. A Erwan, comiéndome un trozo de pizza de mis raciones. Joder. Porque ahora las raciones del maco tienen pizza y moriré en esta comida. Pizza del envas. ¿Eres el café? No os enfrentéis a este concepto porque moriré por él, ¿vale? Lo primero, dos cosillas. La primera, Erwan, siempre en mi equipo. Tú puedes tirar para adelante tú sola todo lo que quieras porque así si matan a alguien te matan a ti y a mí no. Eso es lo primero. Súper guay. Tan lúcido. Lo segundo, juega que corte más feo te has hecho ahí, ¿eh? ¿Me recuerda al pavo aquel que tenía antes el látigo? Que estaba lleno de cortecitos también. No me caía bien. Es un látigo súper afilado. Es que es normal. Claro, que es que es un látigo súper afilado. Es normal que te cortes. Yo también me corto. ¿Qué es un apropósito? A lo que está diciendo Erwan. ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Puedo tirar insight a lo que está diciendo Erwan? Eso lo estoy escuchando. Sí, pero ella tiene que tirar engaño por definición. Por supuesto. ¿Qué está diciendo? No he dicho. Si quiere tirar persuasión y tal. Yo quiero ver si es en plan de verdad es porque está muy afilado y ya está. ¿Sólo es torpe? Vamos a ver. Erwan, este es todo menos puto torpe. Por eso no le cuadra a Erwan. Vamos a ver, Erwan. Saria lleva toda la razón de... Un momento. Perdón, pero genial. Saria lleva toda la razón del mundo. Eres la hostia combatiendo. Sabes perfectamente dónde va a estar tu pie izquierdo antes incluso de que muevas el derecho. No te has cortado por accidente. Lo vi. Te cortaste a propósito. Explícamelo. En base a que Freya está diciendo esto, voy a permitir tiradas de perspicacia activas de aquellos personajes que sería lógico que quisieran ver si Erwan está siendo sincera o no. Pero obviamente también me lo voy a permitir a ella una cita de engaño. Ahora voy contigo, Aitor. En ventaja. ¿Vale? Aitor, ¿qué pasa, campeón? No. La webcam. ¿Eres la de Fiar? Fuck. La webcam. Te vemos, ¿eh? Nosotros te hemos estado viendo este rato. Sí, te veíamos aparecer y desaparecer. ¿Ves? Y ahora desaparece. Ah, ahora, coño. Ah, la otra webcam. Vale, vale, vale. Ah. Ahora estoy en el CD, perdona. Mira cómo me brilla la calva. Mucho mejor. Eh, 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 guapo. Guapo más que guapo. Creo que se ve lo que es bien. Podéis ver vuestras caras. Pero eso es bueno. Eso es que tienes la piel jugosa, hidratada. Estupenda. Me gusta que volvemos a la escena, que es importante. A mí me parece estupendo porque vamos a jugar. Ahí salido. Sí, está. Aitor, bienvenido. Te hemos echado un montón de menos. Están peleándose porque han visto a Heroin cortarse con el látigo. Te oímos un poco regular. No sé con qué micro andas. Estoy con el micro malo porque el guachi lo tengo en la oficina. Vale, perfecto. Pero, ¿me oís aún así o...? Tenemos, tenemos, tenemos como para que sea funcional. Vale. A ver, espera, a ver si puedo... ¿Has tirado Insight Raid? ¿Has sacado una mierda, verdad? Sí, lo mío es un nueve total. ¡Ay, yo se cago un ocho en decepción! ¿Perdón? ¡Oh, wow! Con ventaja. ¿Perdón? Ok, claramente... Ok, claramente... Vale, Raid ha intervenido. Sí, adelante. Perdonad, pero voy a mirar hacia Heroin muy, muy seria. Es decir, Heroin ha demostrado de una y otra vez que se preocupa por nosotros y hace las cosas también para ayudarnos un montón de veces. Nos ha ayudado muchísimas veces. Sí, yo creo que si se ha cortado y ha sido a propósito, tendrás un motivo y que ahora mismo no está bien presionar a alguien para que cuente cosas. O sea, si no está preparado, debería dejarla en paz. Y estamos en la curva de Orkos. Que soy la única de este grupo a la que le parece que en pleno combate que uno de nuestros compañeros se haga daño a sí mismo... Está bien. Yo me hago daño a mí mismo todo el rato. Y hay que respetarlo. No, lo que digo es que Heroin es de Fiary. Si fuera algo malo, nos lo contaría. Ha confiado en... Porque nadie ha notado ningún tipo de cambio de carácter a Heroin. Desde que la conozco, no. Tampoco la conozco demasiado, pero... Ok. No sé. Yo me voy a ir a ver si puedo... Que igual es algo que tiene conmigo, ¿eh? Igual es que no le caigo bien o... No sé. Hombre, sí. Ok, vale. Cuando lucha, tiene dos formas de luchar. Calmada, paciente... Cuando está con el arco, cuando está pensándoselo. Y otra que es la guay. Porque así luchamos igual los monjes. Que es la que tiene con el arco. Vale, no. En este punto me voy a ir a reparar. Voy a ver si puedo hacer funcionar ese cacharro para llevarlo. Yo no veo. ¿Cómo vas a hacer funcionar el cacharro si no tiene caballos? No lo sé. Eso quiero ver. Eso quiero ver. Igual hay... Pero tiene ruedas. Por eso digo, va a ser muy bueno. Tiene ruedas, pero le faltan los caballos. O en todo caso unas cabras bien robustas. O no sé. Yo no pienso. Yo no pienso subir en eso. Yo no pienso ver cómo funciona eso. Uy, yo quiero ver cómo funciona eso. Pero una cosa que me voy a decir. Igual no deberíamos... Pelearse es divertido. Pero igual no deberíamos pelearnos en una cueva de orcos. No es el mejor sitio. Es cierto que no es el mejor sitio. Pero sí que quiero aclarar que estáis viendo todos los límites de la cueva. No es una red de túneles. Estáis viendo desde los tres pasillos que hay. Os giráis y veis todo. La presa de Ra es más porque nos han dicho que había otra tribu. Y dijeron que si veían que la otra tribu estaba jodida. Que igual ellos bajaban. Y es como... No, 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 no. Podemos avisar al gnomo. Que venga. Que es súper majo. Pero si viene la otra tribu. Igual por el camino le pillan. Y como es un inútil. Pues igual acaban muertos. ¿Sabes? O sea, tiene un cacharro que supongo que no sirve de nada. Porque está quieto. Y cuatro orcos de mierda los han parado a un grupo de guardias con esto. Y no sirve de nada. Ahora solo tenemos un orco para que tire del carro. Es verdad que estoy sentado en un orco. Perdón. Y me voy a intentar echarle un vistazo bajo el capó. A ver qué tiene esto. Vale. Dejadme de ver. Y se va. Te acercas al carromato. Es extraño. Tiene una cabina con varios asientos. Ya establecimos la semana pasada que es descapotable. Que es convertible. Así que es una estructura de tela que se puede subir y bajar. Parece diseñada para cuatro personas de tamaño normal. Pero entre todos vosotros calculas que probablemente podríais. Porque Mako prácticamente no ocupa nada. Freya también es pequeñita. Sharia no tiene culo. En fin. Claro. Podríais apretar y caber todos. ¿Un posadaso? El interior de la cabina es extraño. Tiene un artilugio redondo en el centro. Que te recuerda a los timones de los barcos. Y una... Enfrente. En lo que sería el salpicadero. Hay un montón de runas naranjas. Sobre un fondo de madera de caoba. El resto del vehículo está hecho de madera blanca muy ligera y metal. Es muy, 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 muy largo. Prácticamente el... La cabina con dos filas de dos asientos. Confortable y grande. Es quizá el 30% del vehículo. Luego el resto es todo capó. Y por el centro sobresale algún tipo de artilugio muy complejo. Y encuentras unas tapas a lo largo del centro. Pero están cerradas y bloqueadas. Con llave parece. Don, aquí hay una cerradura. ¿Puedes abrir? Sí, sí. Hace mucho que no hago nada. O te pasas en escena. Ha sido algo curiosamente letal últimamente. No sé por qué, pero... No rompes la recompensa. No, no, no. Pero no sé cómo trasladar esto. Mientras le digo a Don eso, voy a meterme en el coche a intentar leer las runas. Porque nosotros no puedo abrirlo realmente. Tal y como yo lo veo, esto es un cofre con ruedas. Y eso es muy práctico. Así que vamos a intentar abrirlo. ¿De qué tengo que hacer la tirada? De conocimiento arcano. Vale, vale, vale. Dame un segundo que tengo que revisar si mi raza de enano se lleva un más 4 a arcana o solo es en investigación. ¿Tu cosa de la reacción la puedes hacer contra ti mismo? No, pero eso es en salvación. Puedo usarla, pero no es mi reacción lo que voy a usar. Tengo una cosa por raza que me permite hacer añadir un D4 a ciertas tiradas. Pero también puedo... Probablemente también use mi reacción en esto porque quiero entender mucho un puto coche. La cosa de la reacción es para salvaciones, claramente, ¿no? No lo sé, lo voy a mirar, dame un segundo. Lo estoy comprando ahora mismo todo. Vale. Cuando hago una tirada de investigación de inteligencia o una utilizando Zips Tools, que es específico, puedo añadir un D4, así que ese no cuenta. Y el otro que es una reacción... En serio, la cabeza de uno es tan grande como la de Diego. ¿Queréis comparar? Voy a inspirar a Rae. ¿Para? Le voy a hacer palmas mientras está toqueteando el coche. Con las patitas de Mac. El resto solo oye las patitas de palmas y huye los susurros de Mac. Te recuerdo que tienes el triángulo también. Rae va a empezar a hacer beatboxing bajito mientras empieza a leer las rumas. Y sí que va a usar la reacción en una multisecta. Vale. Hay cosas rejueras. Mientras tanto, Dorn... ¿Tienes Echo y Mario? Mientras tanto, Dorn... Por favor, una tirada con las herramientas de ladrón. Ya sabes que sumas tu competencia y tu destreza, ¿vale? Sí, claro que lo sé. Tú tienes un modificador de destreza, creo que es más 4. Y tienes un bono de competencia y creo que es más 3. ¿Por qué me insultas, Mon? ¿Por qué me insultas diciéndome estas cosas que ya sé? Claro, claro. Y además duplicas tu bono de competencia porque eres experto en las herramientas de ladrón. Así que en total tienes que sumar más 10 a lo que saques. Sí, recordadme cómo os llamáis. ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Qué bien! Un 1. ¡Oh, no! ¡Ya estoy de vuelta! Te recuerdo que tienes la capacidad de tener suerte de tío imbécil. Y te comunico que gasté un punto de suerte de tío imbécil para salvarte del pellejo. ¿Y quién es tú para gastar mi suerte? Lo siento, pensé que preferirías el hecho a la muerte, pero igual me equivocaba. Bien, pues vale, pues uso un punto de suerte para esto porque no puede ser. Venga, va. Vamos a ir. Un 8 y hemos dicho destreza, ¿no? Sí. Más 7. Destreza y el doble de la competencia. Y el doble de la competencia, ¿por qué? A ver, tienes que sumar tu modificador de destreza, que no es más 7. Es tu salvación de destreza. ¡Ay, Dios! Vale. Ya está. Ya ha vuelto. Están más arriba. Que no sé, ya está. Sigue siendo, sigue siendo, no, más 4. Más 4. Y luego sumas más 3 porque eres competente. Tú cuando ha competido en Mastresa y eres competente con Armas de Ladrón. Y otra vez más 3 porque además eres experto en Armas de Ladrón. ¡Oh, qué guay! Pues 6 más 4, 10, 18. Vale. Ray, dime. ¿Cómo tienes que explicármelo? Yo he sacado un 3 natural, así que el total final con la inspiración y tal ha sido 18. ¡Joder! Así que esto es lo que sienten los bardos. Sí. Un saludo a la gente de la RAID de Medina. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! Abres el capó de este vehículo que no sabes lo que es. Y para ti es como el interior de un reloj. No entiendes absolutamente nada. Hay un montón de engranajes y movidas y tubos y depósitos y válvulas y mierdas y no entiendes nada. Pero le dices a Ray, esto ya está. ¿Vale? Este ya está ahí. Ray, por tu parte, descubres varias cosas. Cuando entras a mirar el interior del coche, ves las instrucciones. ¿Vale? Sí. Son hechizos arcanos muy sencillos que te hablan de activar el fragmento del escudo de pelor que está en el interior del vehículo. Utilizar el volante para girar las ruedas del vehículo. Y una palanca que hay a tu derecha para aumentar y disminuir la velocidad en cuatro puntos que tiene. ¿Vale? O sea que esto es el acelerador y esto es el decelerador. Vale, perfecto. Sí. Básicamente, cuando lo ha abierto, no, no, he echado un vistazo al interior. No hay mucho que puedas. Haz una tirada de percepción, por favor. Vamos a ir en coche. No, 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 ni, o sea, percepción, percepción, no, percepción, es un cuatro total. O sea, no. Vale. Sí, yo no voy. Abres el capó por donde ha abierto el Dorn, echas un vistazo y parecen cosas. Guau. Esto es una obra de ingeniería. Esto es, esto es una obra de arte. Guau. Ojalá tienes... Está llorando. Ray llora. Ojalá montar uno de estos con mi padre como proyecto familiar a lo largo de año. Voy a cerrar el capó junto a todos mis sueños y esperanzas. Estáis enfadados conmigo en la pobreza, estás sufriendo. Póngate el lágico. Pero estoy enfadada. Bueno, sí estoy un poco enfadada. Podemos irnos, me están metiendo ganas de meterme debajo de la cosa esa. No, no lo hagas. Creo que se mueve sin caballo. Voy a echarle un brazo así a Heroine. Como un poco intentando... Heroine, en serio, sé que no soy el más adecuado hablando, pero no te lo tomes como una crítica. Entiende que me preocupo por vosotros y no quiero que os pase nada. Sí, 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 por supuesto, no te preocupes. Un puerto de guerra suena en la distancia. Vamos a hacer una cosa. Creo que se puede mover sin caballo. ¿Con magia? ¿Con magia? Y una compleja estructura rúnica alrededor, estructurada con reglas. La magia no son magia, es tecnología. Vamos a sentarnos. ¿Nos montamos? Fíjate que estaba entre que se funcionaba con magia o con mierda de bata. Vamos. Acabamos con el orco. ¡Oh, mierda al orco! Déjalo. Nada, déjalo. ¿Lo dejamos? Sí, ya se me hace. No cabe en el... ¿Cómo llamamos a esto? ¿El Segway? Lo vais a votar, ¿verdad? Carromatrix 3000... ...de inyección. Carromatrix... ¿De inyección? ¿De inyección? ¿De inyección de qué? ¿Cuernos? ¿Orcos? ¿Es igual? No, 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 no. Voy a pulsar la palanca. Vamos, no, no. ¿Estamos montados en el coche? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos montando en el coche mientras se han pasado? Se han traído todo el coche ahora mismo, Dor. ¿No solo estáis...? O sea, Rae va de... Estamos montados en un coche... Dor. Y salíamos atrás y Macri... Yo voy atrás del Dor. Yo voy a... Encima de que voy adelante. Yo voy adelante. En el coche. Encima de Rae. Dor. Dor. Yo en un ejército de orcos. ¿Cómo que hay un ejército de orcos? ¿Por dónde? Dor, si llevamos... Si llevamos esto abajo, hay mucho oro de recompensa. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Dor estaba cuando se ofrecieron unas 500 monedas de oro para... 50 monedas de platino para cada uno, si recuperabais el artefacto. ¿Es artefacto? Sí, esta cosa. Hay que bajarla. Hay un ejercicio. Pues bueno, a ver. Yo quiero que quede claro que no todo lo que le mueve a Dor es lo que viene siendo el oro. Pero, 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 ahora no todo, y no siendo así la cosa, ¿vale? ¿Tienes cinturones de seguridad? No, o sea, no lo sé. No, o sea, no lo sé. Vamos a poner esto en marchas. Se agarra a su pasto de bandolera. Necesito música de intentar conducir un coche. Voy a tocar la lira y voy a empezar a tocar música de persecución. Vale. Ante todo. Por favor. Ante todo. Rai, ¿eres competente con vehículos terrestres? Ups. Espera un segundo porque creo que sí. Guau. Yo creo que también. Dame un segundo. Dame un segundo porque creo que el background... ¡Pero yo no llego! Bueno, espera, ¿dónde está el acelerador? No hay pedales. No, no, no. Necesito mirar un momento las... ¡Puedo conducir esa mierda! El background de... Dame un segundo. Igual no lo tengo porque cogí la otra versión de... De mercante. Creo que Freya es héroe local y por tanto competente con... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón! Freya va sentada encima de Rai. No, Freya... Freya de pie. Un momento. Solo quiero decir una cosa. Ha dicho Kano que dejemos a Erohan conducir y lo llamemos el del... No, no, cancelado. Cancelamos aquí ahora. Del Erohan. Del Erohan. Del Erohan. No, no. Hospitalidad rural. Encaja con... Sí, sí. Como... No voy a... ¿Tienes hospitalidad rural, Freya? Tengo hospitalidad rural, sí. Eres competente con vehículos terrestres. Ah, yo tengo la otra versión de Mercante y no tengo eso. A ver, me tardas la ayuda de Rai porque... No, no, no. Entiendes. Perfecto. Me puedo sentar y decir... Rai, me puedo sentar y... Nuestro coge de otra escuela. Rai se pone súper roja cuando le preguntas eso. Yo creo que tú y yo podemos hacerlo súper bien. Yo creo que estamos preparadísimas. Rai, pronuncia las palabras de poder correspondientes. Rai, Rai. Agarráis todos y el coche empieza. ¿Notáis algo en ebullición? Empieza a salir humo. Un humo... No exactamente vapor, no es blanco. Saria, tú con tu percepción pasiva notas varias cosas. Notas olor químico, volátil, como cuando habéis manipulado fuego alquímico. Y notas lo que parece olor a estiércol. El coche empieza a borbotear cada tubo. Tiene una pequeña tapa de metal que salta. El coche empieza. Es una pequeña victoria. Empieza a moverse en la cuba. Sí, voy a verlo como victoria. Ah, sí, no sé. Ok, 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 ok. Rai, dale caña. Nos van a pillar los orcos. Vale, vamos a ver si lo pongo al máximo. Lo gira, lo saca y finalmente lo vais moviendo poco a poco. Esto no tiene marcha atrás, así que es jodido, pero suficientemente sencillo sacarlo de la cueva y tal como el morro sale por la puerta a la luz del sol. Está súper calentita, Rai. Una flecha cae en el morro. Salid despacio. Vale. ¿Por qué no crees nada más? Y cuando el coche sale de la cueva veis el campamento está en el centro de un cañón inclinado. Y arriba del cañón veis una figura recortada contra el sol de la tarde. Imagináis que es un orco, pero lo que monta no es un caballo, es una bestia de un tamaño similar, pero con mucha masa en la parte del pecho, que gira la cabeza hacia vosotros con rencor y paciencia. Veis el cuerno de este señor una tercera vez y empezáis a ver figuras que aparecen, montadas en las mismas cosas, en el borde del acantilado. Ok. Una, dos, cuatro, ocho, treinta, quince. Empiezan a correr puesta abajo por este acantilado. Písale. A tope. O sea, písale. Vale, voy a hacer una cosa. Rai va a hacer dos cosas. Va a pulsar la palanca a tope y va a castear a la parte de atrás, detrás del coche, Thunderwave. Vale. Primero, haz una tirada de inteligencia, porque esto es un artefacto marcano que tienes que manejar. Freya, mientras tanto, hace una tirada inicial de... Voy a gastar otro flash. Vale, de manejo de vírgulos terrestres. ¿Cómo? ¿Qué tiro? ¿20? Destreza y competencia, porque eres competente. Ok. Y además, yo estoy tocándole la música de persecución, así que la voy a inspirar también. Para que tenga un dado de ocho extra. Me gusta canónicamente picando esta canción. ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Tú no, ayuda, me cuesta! Born to be wild, alguna cosa así, ¿no? No, no, yo quiero la de Dragonforce. ¿Cuánto habéis sacado? Vale, no, en serio Tengo que tirar Nado de 20 más distresa Más competencia porque eres competente Con coches, esencialmente Todos queremos ser competentes Con coches ahora No especialmente 16 Mira, tú callado Y levanta las manos cuando vayamos puesta abajo Rael Total 18 Vale De la fila de arriba, ¿verdad, Samu? Sí 7 Más competencia 20 Más un dado de 8 de Maco Si lo quieres usar, lo puedes guardar para luego No, no, no Es opcional Es decir, tirada es bastante buena Tirar la inspiración es opcional Y si te fías del 20, puedes guardarla para luego Dura 10 minutos Dura 10 minutos Y Maco tiene un suministro limitado de inspiraciones Vale, venga Lo guardo para luego, pero recordándolo Porque se me va a olvidar Vale Vale Vale, vale, vale Rae Son palabras sencillas Pero estás nerviosa Tienes a una noma en las rodillas Y vienen un montón de orcos O sea, más vas gritando Estás pasando Estás inmediatamente haciendo algo Para lo que las propias instrucciones Previniendo que no hagas Que es pasar directamente de primera a cuarta ¡El engoraje! Dicen las palabras mágicas Y oís algo en el interior del cuello Las ruedas empiezan a girar Levantar el polvo rojo del suelo de este campamento La parte de atrás del coche derrapa Freya lo corrige un poco Y salís bombados Mientras una horda de orcos montados en lobos Enormen lobos wargo Empieza a avanzar hacia vosotros Por la cantidad Y empieza a invadir a vuestra espalda el campamento El coche se lanza hacia el río Al pequeño riachuelo que había Tienes tiempo de esquivar las cabañas El morro se mete en el agua Y salta otra vez Y el coche se eleva un metro sobre el suelo Y todos vais Perdéis Un momento de la sensación bien grave Y cinco toneladas de coche Golpean El suelo Y arrasáis con parte de la De la valla del campamento La cabeza de cabra enorme Que hay en el frente Entonces lo mismo Freya queriendo ¿Vale? Porque es por el factor guay La cabeza de cabra Levanta la empalizada Y salís disparados por el cañón Marco sale volando un poco Esto es un desafío de habilidades ¿Recordáis cómo funciona? Tenéis que utilizar Ahora mismo persigue un enorme Un enjambre de orcos Enfurecidos en guardos Tenéis que llegar al final del acantilado Que es territorio humano Y os dijeron que hasta ahí De ahí no suelen salir Cada uno tenéis que intentar Mejorar vuestra situación Hacer algo para evitar morir De la forma que queráis Original Normal En función de lo original Adecuada Inteligente que sea La dificultad que yo establezco Es distinta Y obtenéis un número concreto De éxitos Antes de obtener un número concreto De fallos Salís con éxito ¿Vale? ¿Vale? Vais a toda velocidad Rápido ¿Quién quiera hacer algo? Rae lanza Thunder Wave Para acelerarlo ¿A qué distancia estáis? Más velocidad Thunder Wave detrás En plan ¡Pum! ¡Un perro! ¡Una colleza a Rae! ¡Pero! ¡No! ¿Cómo que no? Por orden Te lanzas Thunder Wave Detrás del coche Una tirada de arcana Por favor Mientras tanto Mako La distancia A la que están los orcos Varía La marea principal De orcos Os persigue ahora mismo Unos 50 40 metros Perdón 40 metros Pero parece que Se están ganando distancia Sin embargo Hay otros Hay otros que están A vuestro alrededor Que van corriendo Por encima del Del acantilado A vuestra misma altura Pero todavía no han bajado A esta El que se El que se Los A ver Un momento Un momento ¿Los lobos llevan armadura? Los lobos no Llevan Llevan algunos adornos De hueso Pero armadura Como tal No llevan Pues entonces El calentar metal Se lo va a comer El que se acerca A menos de 60 metros Vale O sea De 60 pies 60 pies Sí, correcto Como me ve Que se acerca a alguien ¡Fu! Calentar metal Que supongo que Además Como va el lobo Los desequilibrará Porque se Tienen que caer Estáis en el interior Del coche En el cual no veis muy bien ¿Vale? Primero Rae ¿Qué has sacado? He sacado un total De 16 en arcana La he echito hacia atrás Evidentemente Notas Freya Como el coche Se levanta Y gana cierta inercia Es curioso Pero efectivamente Esta inercia La mantiene Durante un buen rato Empieza a Estar Bastante fuera De tu control ¡No me has habido Tardamente en mi vida! Maco No ves bien En general desde el interior No controláis bien todos A estos señores ¿Vale? Algo más No hay espejo retrovisor En este Coche Fantasy Punk Tengo varias cosas Que apuntar Vale Yo quiero proponer Esto es una puta locura Pero Tengo una baraja de carne Y vamos a mucha velocidad ¿Ok? Vale Quiero proponerle al gato pirúmano Si puede incendiarlas En un momento Vale Me he ocupado ¿Va contigo Enviar cartas? Tengo 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 Mi Cantrip Que puede Crear un fuego Pero ya está Juego pequeño Es lo suficiente Para encender Una carta ¿Puedes crear un fuego O puedes trasladar Un fuego que existe? No Es decir El Cantrip Hacia Creo que es Predestigitación Puede hacer Puede encender un fuego Claro Pero es inofensivo Sería la ilusión De un fuego Ah no Encender un fuego Es en plan No está usando Para encender Y apagar Oleta Así que Es el fuego De verdad Correcto Perdón Pero podrías Entenderlo En una distancia Que sea adecuada O ¿Dónde se entendería? No Pero resulta Que he comprado Mi kit de diplomático Que tiene botellas de aceite Escucha una cosa Escucha una cosa Yo quiero ¿Sabes en las películas Las persecuciones Cuando sale la gente Por la ventana Y se disparan Yo quiero engancharme Con el pie En un sitio Y salir un poco Con el arco Lo que tienes más cerca Que resulta ser La rodilla de Sharia Sacas el cuerpo Sacas el cuerpo Y el arco Por la ventanilla La sujeto un poco Vale Pues yo quiero soltar Las cartas al aire A ver si ciego alguno De otro Vale No, pero si Echamos el aceite Y me encendéis la flecha Si os vais a poner A ver Si os vais a poner Mako y Don A colaborar En tirar cosas Ardiendo A esta gente Permitiría que pudiera Encender cartas Una a una Vale Pero vas a estar Tú limitado Si yo lo voy soltando así Según ¿Cómo? Pero vas a estar tú limitado En cuanto a tus Acciones ¿Vale? Si estás haciendo eso Tienes que interrumpirte Para hacer otra cosa Vale 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 Le paso a Sharia A mí me convence Le paso a Sharia Le paso a Sharia La botella de aceite Que llevo Que creo que son dos Del kit de diplomático Más un pantalón Arráncate un trozo De ropa Que eso te gusta mucho Y ponla Y ponla En la botella Vale Vale Eeeh 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 Mientras esto es lo demás que ocurre Haz dime el resultado de cinco tiradas De Eeeh Arco Eeeh En desventaja ¿Vale? Vale Puedes aplicar tu arma que en 6 Lo que tú veas ¿Vale? Esto es un Es un tiempo ¿Vas a encender las Botellas Cuando las tiremos O solo vas a estar disparando En plan Tú me la pasas Y yo la tiro O ya veremos No Lo que estaba pensando Como ha dicho antes Que podemos tirar las botellas Y ella Con una flecha Eeeh Una boca Arranca un trozo de tela Detrás del coche Notáis Un ruido cuando Cuando un lobo finalmente Alcanza el coche Intenta arrancar un trozo Lo consigue Pero Pierde pie y cae Y un corto también Caen en el suelo Vale Sí ¿Puedo usar ahora La 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 que me ha lanzado Mako antes La inspiración Sí La inspiración de Mako Para hacer alguna maniobra Con el Carroche Vale Para levantar Carro Matrix Para levantar Tierra y arena Y Vale Vamos por orden Vamos por orden Vale Don Don y Mako ¿Qué hacéis? Ya El plan de El plan de tirar cartitas Me parece que no va a tener Mucho efecto Así que Así que Ahora que ya están más cerca Y ya los veo Porque voy a sumar por la ventana Al que se acerque Underwave No Underwave Underwave No Al que se acerque El otro hechizo Que no es Underwave Calentar metal Calentar metal Vale Tienes un montón alrededor Y se están acercando ¿Vale? Tú Como lanzador de hechizos Tu percepción es que no vas a poder Vas a poder retrasarlos Y que si lo haces muy bien A lo mejor se lo haces a uno Que se cae Y donde se cae Retrasa el resto Pero ¿Vale? Pero ese es el enfoque El enfoque no es matar un montón Porque hay un montonazo Como para Acabar con tus reservas de magia ¿De acuerdo? Sí, sí No Solo puedo lanzarlo Tres veces Así que Vale Haz Eh Haz las tiradas que quieras De Que quiera Hasta tres Quiero decir Para conservar los slots ¿Vale? Lo que quieras Eh De Destreza Vamos a decir Un momento Mientras tanto Eran ¿Qué has sacado? Vale He hecho cinco tiradas Eh ¿Puedo usarle el El disparo Kensei En todas? En dos de ellas En dos Vale Vamos a decir en este tiempo Vale Pues dieciséis Diecisiete ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay mayores que trece? Trece o más Eh Mayo es que trece tres Perfecto ¿Y trece o más? Trece No Eh Trece más Eh Vale Dos de las flechas Dos de las flechas fallan Pero Eh Las otras tres impactas Lo mismo Estás intentando calcular A quién le das Para Eh Que tropiecen La mayor parte de orcos posible Ves a uno arriba Que te da miedo Que En la siguiente Ves Ves que El El risco Desciende Más adelante Y ves que uno está planeando En ese momento Saltar encima del coche Le aciertas a ese Eh Vas intentando Reducir la cantidad de sitios Por los que viene el peligro Eh Marco ¿Qué has sacado? No he sacado nada Porque De tirada No tengo que hacerla yo La tienes que hacer El que recibe el tiro No Lo que estoy intentando Es ver Eh Cómo eres capaz de Entropezar a los demás Ah Vale Pues Puedes calentar Sin problema Pero tienes que Tengo que ver Vale Voy a hacer Vale Voy a hacer Una tirada De calentar metal Y luego Dos de shatter Bueno Pero que los quiero colocar En el momento justo Porque el shatter es de área Perfecto Eh Mientras tanto Dorn y Sharia Yo tengo las botellas Que le da un maco Al final Sí, sí Vale Pues Si podemos incendiarlas De alguna forma Eso es lo que le quiero Preguntar a Eroan Eroan Eh ¿Puedes incendiar Alguna de las Se supone que ya He hecho ya ¿Qué? Tenéis equipo básico Tenéis Mechisero, ¿no? Yo tengo Yo tengo una ballesta Creo Un Me Me Rasgo un par de trozos Del pantalón Se lo puedo A las botellas Y se lo enseño a Dorn Y le digo Enciéndeme esto Ya De hecho creo que tengo Teo Yesca Para O tengo Pedernal, ¿no? Para En el equipo En el equipo tendremos Enciéndemelas Ya Claro Pues se las entiendo, claro Vamos Vale Eh, Marco ¿Cuánto has sacado? Tengo que sumarle algo O solo es la tirada Eh, destreza 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 estrés Tengo que competir en tirar cosas Porque si no No es tirar cosas Es decidir Donde tirarlas Para hacer el máximo Unión posible He sacado Un 12 O sea Un 8 Más La destreza Que son 3 12 Es el primero Vale Eh Le haces el calentar metal A uno Que parece Que parece Tocho Que va en un Lobo especialmente grande Y efectivamente Empieza Empieza a arrancarse Trozos de esto El lobo pierde pie Cae a un lado Y junto con los que está Lanzando Erwan Como que Haces una caída En cadena Y esta marea negra De orcos Y odio Tiene que parar Como cuando hay Un accidente En un pelotón De ciclismo Sí El resto de la marea Como que tiene que Pararse a rodear Todo esto Canais un poco Despacio ¿Qué más? ¿Tiro para el 7? Eh Sí Sí Cuando vuelven a juntarse Un poco Lanzas el shutter 14 más 3 Eh 17 Esta vez sí Cuando Cuando En el hueco Que ha quedado Entre la pared Y este accidente Que habéis provocado Empiezan a A Acumularse Estas criaturas Colocas el shutter ahí Y Literalmente Veis una Explosión de orcos ¿Qué? 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 A toda velocidad Por el acantilado Por cierto Freya ¿Veis una curva Prácticamente de 90 grados Eh Que viene delante Delante de ti Raya y Freya ¿Podéis reaccionar a ello? Gira 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 Voy a Voy a Voy a usar El La inspiración que tienes de Mako La inspiración ¿Qué? 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 Tienes que hacer La tirada normal De vehículos terrestres Que es Dado de 20 Más destreza Más competencia Uh huh Y luego tienes es un dado de 8 19 más 20, 23 23 y el dado de 8, ¿cuál es? De nuevo, es opcional y ha sacado un 23 vale, 23, 23 lo guardo, lo guardo, lo guardo Rai, tú os miráis un momento veis venir la curva Rai agarra la palanca y empiezan a buscar palabras sagradas mientras baja la velocidad tres pasos, tú empiezas a girar el volante y el vehículo derrapa es mucho mejor que mi idea que era lanzar otro Thunderwave en medio del cañón todos os desequilibráis hacia el mismo lado Freya instintivamente empieza a corregir las ruedas delanteras hacia donde va el coche de forma que el coche se desplaza de lado levantando el chepo y en el momento perfecto Rai adelanta otra vez ese momento que estamos de lado que estamos a cámara lenta de lado es el momento perfecto para tirar los cócteles monotones en ese momento en ese momento que se meten hacia adentro como Heroan se mete hacia adentro aprovecho yo para sacar la cabeza y tirar vale Doris 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 no tirada de de destreza por favor para ver si habéis sido capaces en todo el caos de encender esto sin preventarlo dentro de la en el caos que tiene madera porque estoy saliendo fuego en un carro que tiene madera van van nueve más cuatro me imagino entonces vale da un poco de miedo porque estáis con los baches las piedras y Sharia agarrando el aceite que alguna gaspucita sale y el otro enciéndomelo bien las dos las dos se encienden Sharia sonríe un momento haz dos tiradas de destreza por favor ¿Saria sonríe? si es matanza incluye matanza esto ah matar mucha gente tiene fuego en las manos el coche está derrapando y en este momento a cámara lenta sacas la cabeza me has dicho tirada dos tiradas dos tiradas de ataque normales como con los shurikens si voy a considerar que dos botellas son armas de monje porque son armas simples me estás diciendo que armas improvisadas 23 una y 13 la otra se curvan la segunda la primera vuela la segunda va detrás la segunda cae un poco más corta cae en el terreno que hay entre los orcos y vosotros la primera cae en el centro la primera prende o golpea se rompe y prende a varios lobos esos lobos empiezan a cabecear y a girar de un lado a otro y empujan a otros empiezan a prender estas criaturas no las lavan mucho están con el pelo seco pegado casi crujiente y empieza a arder con una facilidad sorprendente cuando el aceite empieza a golpear a cajaduras como si estuvieran llenos de laca dios se sorprende que flipa finalmente rae avanza de nuevo freya corrige y el coche sale otra vez disparado por el cañón ¿oleís eso? no el estiércol del coche huele a perro quemado salí disparado por el cañón y ahora lo que es persigue hay una marea negra de orcos ardiente por este cañón los que están las llamas empiezan a caer empiezan a rodar perdona una cosa el Wazimwe que está esperándonos en el borde del territorio humano está algo más allá vale ¿podéis por favor vernos llegar? desde donde estáis veis el final del cañón ¿baja mucho? ¿hay mucha pendiente? no es prácticamente llano toda esta parte es llana no hay una pendiente muy pronunciada hay diferentes mientras estoy fuera ¿puedo intentar dirigir mi vómito para pegar a ver? es verdad es que no que se marean los viajes Don se marean los viajes se pone a potar por una ventanilla hace una tirada de potar no ¿decía Serian? que mientras estoy fuera me gustaría coger alguno de los Shuriken y tirarlos al suelo para intentar que se claven con las puntas vale vale hace una tirada de tercero vale yo quiero saber si lo que está ocurriendo cuenta como que como un ataque como que me están atacando quiero decir si entro ¿en qué sentido? si entro en furia mis abuelos pueden despistar a los que nos están persiguiendo cuando puedas intentarlo puedes tocar un fluido en tus abuelos para que te ayude que me estén en esta movida de seguro te van a decir que conduzcan más de Road Rage esto es totalmente Mad Max Fury Road ahora mismo voy a empezar a brillar perdona Freya estábamos con Diego sí los Shurikens según meto la mano para coger es que se cago en uno según meto la mano para coger me pincho se me cae para tomar por culo me vuelvo a meter dentro y le miro a la mano y le digo yo también me corto joder lo mato mi hermano es tonto he elegido un hermano tonto ¿qué le voy a hacer? en este punto en este punto notáis que empiezan a caer orcos encima del coche hay uno que claramente está abombando el el pecho de tela sobre vosotros y al menos dos más agarrados al capó en diferentes puntos intentando acercarse y el resto van cerrándose también filas sobre el coche entró en furia entró en furia muy fuerte voy a hacer así con mi puñal así como que no pierda sí sí pero han cambiado los acontecimientos esperen un segundo Rae necesito ¿puedes repetir la estructura del coche? lo que hemos visto al principio es que tengo una idea y no sé si como de terrible va a ser es muy alargado piensa en un hot rod pero muy pesado materiales materiales distribución de los materiales hay un tipo de madera blanca que no conocéis perdón que Jaria conoce pero que no os ha explicado lo que es y el resto es algún tipo de metal ligero una aleación específica creada para el vehículo voy a ver moradín moradín dios santo si estás ahí arriba ahora mismo por dios que esto funcione voy a poner la mano en la parte del salpicadero y voy a echar calentar metal en el capó ok que idea más mala si desde todas las ideas podría ser la peor posible ombral vale esto va a ser un horno el plan el plan es calentar un segundo y luego soltar en plan no es continuado no es poner en llama es caliéntate mucho abrasados soltados y apaga otra vez el fuego vale no es continuado joder voy a decirte que tienes una tirada de que hagas una tirada de inteligencia con competencia vale por tus conocimientos de estas mierdas me queda una reacción que voy a usar aquí y ahora en en darme otro más 3 Mago decías mientras tanto vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esto joder la persona ¿por qué todas las tiradas son lo mismo 18? Freya te aparta un poco Rae para sacar la mano tenéis es como la capota es como de cuero como para como un coche clásico pero no hay ventanillas el concepto ventanilla no existe entonces Rae saca la mano la coloca encima del capó dice unas palabras arcanas y ves como aparta desde su mano el metal una placa de metal que continúa a lo largo de todo el coche inmediatamente se pone roja los orcos se sueltan empiezan a caer y a cámara a cámara lenta escuchas los engranajes de este coche sufrir el metal crujir y la madera no quebrarse pero flexibilizarse el centro del coche donde está vuestro o sea no el centro sino la parte del volante donde está vuestro peso cede un poco ante este metal que de pronto es maleable ok y cuando Rae aparta la mano se enfría el nudo y una nube como de aire de vapor os da en la cara el coche está un poco abombado pero sí es buenísimo para los poros Rae pero no lo vuelvas a hacer los orcos salen disparados Don tienes uno encima y efectivamente puedes apuñalarlo sí yo me imagino que su culo está en mi cara técnicamente técnicamente estás escondido para este señor ahora sí que sería ataque furtivo tienes ventaja y sería ataque furtivo pues le voy a le voy a hacer un orto al orto tiro un ataque tiro un ataque que es un 15 pero ahora eso es claro que le doy o sea es un 15 en el dado eso es en el dado sí sí ah pero claro más ataque espera es una barbaridad sí es una locura es una bestialidad esto es malo es malo para él a este orco le da igual ahora mismo le da igual que tengas un más 10 o un más un millón le da lo mismo sí menos mal que no me acuerdo ni de dónde mirar así que vale en la propia daga en la propia daga tienes dos datos el primero es lo que suma es ataque y el segundo es el en la pestaña acciones de The End of Beyond actions sí ataque tengo una pestañita ataque sí y daño eso pues pues sí el daño más 8 tira el daño también un dado de 4 correcto más 5 pone aquí o sea que básicamente sería pues un 3 ha salido más 5 8 y como es un ataque más 8 le puedes sumar no el más 8 es el ataque ah vale pero esos 8 le puedes sumar tus 4 dados de 6 de un ataque deportivo porque vale vale pues nada el primero es un 5 el primero es otro 5 10 18 más 3 21 más 4 25 lo que veis es a Dorn que está esto me está sintiendo fatal cae el orco cae encima instintivamente mira pasa la mano libre por la columna vertebral del orco y prácticamente no veis salir la daga de pronto hay unas gotas de sangre caen en el coche y escucháis un orco caer ahora sí estamos esperando a esto quiero asomarme por la no ventanilla mirar a los lados del del cañón no por donde estamos pasando y ver si con un shatter bien colocado puedo cerrarlo hacer que caiga que se desprendan las piedras vale veis que además hay algunos hay algunos huargos que incluso se han adelantado están buscando la ocasión de saltar sobre vosotros te pones a calcular a mirar cómo hacerlo hace una tirada de percepción percepción o supervivencia lo que prefieras déjame ver que tengo más supervivencia tengo uno y percepción tengo uno me da igual uno que otro vale 18 en total estáis hoy en bonfire no he apuntado ni un fracaso ehm lanzas el shatter si tu una de tus es verdad es verdad es verdad además es una piscina no lo teniendo en cuenta eh lanzas el shatter un un lobo con un señor que había ahí sale disparado y empiezan a caer rocas bastantes de las criaturas logran cruzar el punto justo antes de que de que caigan las rocas pero en fin hacéis un pequeño desprendimiento y muchos otros tienen que parar los lobos las pezuñas ves como patinan en el suelo cuando estas criaturas frenan e intentan escalar al acantilado para seguir persiguiéndos os quedan unos 5 o 6 persiguiendo solamente de toda la tribu todos los demás están atrapados detrás de las rocas y quedan unos os quedan unos 100 metros para la salida del cañón ¿alguien quiere hacer algo más? aparte de intentar llegar le doy una 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 tortuga que tiene un cañón en la parte del caparazón apunta ¿qué has dicho? ¿has dicho a mí? sí sí, tal cual cojo y me saco como no me fío mucho tampoco saco así un poco la mano por la ventanilla y enfoco hacia atrás saca el slide y hago que haga la explosión de fuerza que hace retroceder a una criatura a 5 pies cada turno de aquí constantemente hasta que se acabe el cañón en plan pum, 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 pum es que este pequeño constructo de Rae tiene un cañoncito por el que sale una descarga de fuerza que aparta gente y a partir de ese momento el resto del viaje es Sharia mirando donde viene un orpo me puede asustar no se me puede caer me puede asustar me pediría que no o sea ya me pediría que no no o sea no tiene un retroceso brutal entonces eso solo se acerca al ruido eso tiene que acojonar se acerca uno por la izquierda allá va Sharia y el señor se aparta Erwan saca la espada y está apartando los que quedan y finalmente con un último un último acelerón salís por una pequeña pendiente que hay al final del cañón y salís del desfiladero y los los orcos se frenan y dan gritos de guerra en vuestra dirección el coche se aleja del cañón ok vale ¿cómo se detiene esto? no he leído esa parte no he leído esa parte me va bajando la velocidad yo que sé me va bajando tú y al final vais despacio como cuando habéis sacado el coche ahora escucháis ahora escucháis algún que otro es normal hay otra palabra mágica para otra palabra de poder para detener lo que entiendes que es el calor que está acumulado en el fragmento de Pelor que deje de emitirse eso ha volado pazo joder joder ¿lo podemos hacer otra vez? joder me voy a me voy a a girar no puedo mover los brazos de la primera clase de conducir voy a girar y voy a abrazar a Rae con los ojos muy abiertos les doy unos golpecitos en los brazos muy bien lo habéis hecho súper bien ¿le importarán los agujeros del techo? bueno si la gente no es lo puede volver a hacer no creo que hay ningún problema oye Rae esto mola un huevo ¿me lo puedo quedar? no no ojo y me lo guardo que guay Rae me vas a tener que bajar no creo que pueda moverme podemos quedarnos hace un rato no pasa nada fenomenal no te preocupes vamos poco a poco ¿eh? media marcha media marcha solo aquí va si para ir ahora mientras nos vamos acercando al señor nos vuelva a poner a todos en pelo rosa como él perdón se me ha ocurrido el mejor nombre y se me ha ocurrido después y es que esto es Mad Rae Freire recorréis el kilómetro y pico que os separa de donde del final del principio del cañón donde habían establecido su campamento Tug y el el coche empieza a echar humo de colores que al principio no estaba colores que no existen las 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 parecen ahora no encajar con suena raro pero finalmente alcanzáis alcanzáis el campamento y lo defendéis ahí no sé por qué hemos llegado esto van a ser las levas no sé por qué son las levas seguro la leva le hace pernita a la bujía la junta de la trócola cuando os acercáis ya tú y el os están esperando de pie el hace un gesto con los brazos y cuando llegáis se abraza al coche ¿estáis bien? ¿estáis bien? ¿está todo bien? ¿lo oís? ¿lo habéis ocupado? ¿habéis ocupado? ¡Hola! un aviso que ha estado bien que no he hecho que he hecho mal que he hecho mal que no no está todo bien está todo bien igual igual ha tenido algún ligero desperfecto ocasionado por los orcos que no saben no saben cómo pero parece que el experimento está bien el experimento está bien ¿no? sí, sí, sí pero igual ha sufrido un poco un poco han estado haciendo experimentos rarísimos el resto no pasa nada el resto de la estructura es redundante tengo piezas en casa no hay ningún problema ahí de hecho probablemente puede dar los muy cochinos han vomitado por todo el es más difícil porque ese olor sale fatal pero la tapicería la grieta que habéis hecho en el cuero ese cuero es bueno el cuero del techo ese cuero es bueno ahí sí que a ver una cosa podríamos o traerte el agujero en el techo del cuero o podríamos traerte un ojo en el techo no, prefiero sí, sí, sí buena elección buena elección confiar en el futuro en nuestro criterio porque creo que la habéis hecho más bien sí no sé una pertenencia de que el otro de que había como miles de orcos en una montaña por cierto una de las tribus tiene 10 orcos y la otra tiene 10.000 nos atacaron un montón pero yo he contado 10.000 10.000 no, no creo que fueran tantos pero sí la tribu de las cicatrices es más sedentaria y entonces como que tienen más población pero son menos fieros y entonces el yunque le temen y bueno es una movida que tienen ellos los orcos no eran muy fieros los huargos los huargos son un poco el problema ¿verdad? se están criando al otro lado de la montaña alguien debería mirarlo no es mi terreno no, ni el nuestro pero, perdón disculpad por supuesto habíamos dicho 60 monedas de platino cada uno claro 65 ¿no? 65 65 eran 50 detrás detrás el zoom o sea, casi eran 50 ya no vemos esto o algo así de grandes creo que os merecéis un extra por lo que habéis hecho eres súper majo me cae muy bien se pone a contar dinero y al rato ha dividido en bolsitas 55 monedas de platino para cada uno de vosotros apuntadlas que lo que no tengáis apuntados no existe a partir de ahora no, no, esto ya está apuntado yo ya esto no estoy ya está apuntado ¿esos son 550 monedas de oro? sí son 550 monedas de oro para tu cuerpo teniendo en cuenta teniendo en cuenta que le debes 600 al círculo de magos de encantadores ya solo debes no lo pagamos debes 600 debes 600 lo pagamos ya le pagamos sí señor 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 yo no recuerdo de la cantidad pero yo recuerdo que Freya fue y con su recompensa lo pagó o sea Freya dio como todo el dinero prácticamente de nuestro grupo para vale ¿dónde se pone el dinero? si yo liquidé esa mierda ¿no? si no la liquidé del todo por lo menos una gran parte sí yo tengo 550 monedas ¿lo ves? sí hay unas opciones que escurren sí ahí lo puedes poner en en ah sí vale aquí ok no esto no es dentro dentro del equipamiento a la derecha al lado de la cajita para poner para buscar hay una opción que es manage equipment si le picas te sale una ventana al lado a la derecha y abajo unas opciones en rojo es currency y ahí lo puedes si aprieta en y de hecho en y de hecho en pero yo no yo tenía yo tenía una pasta porque aposté por Eroan en la pelea ah claro es verdad tiene sentido Eroan haciendo rico a todo el mundo en emociones y dinero en general el dinero son los amigos que hicimos por el camino yo que sé sí nosotros que dejamos los matamos por ahí voy a acercarme a Eroan y sin decir nada le voy a hacer curar heridas así para curarle el brazo hace una tirada de curar heridas por favor de curar heridas esos son no sé cuántos dados de 8 son si es de nivel 1 un dado de 8 más tu sabiduría yo quiero hablar con el más mi carisma ¿no? elmo antes quería hacerte una pregunta 7 más 1 típico 12 gracias punto pacio no tendrías no me llamo elmo pero tampoco tengo otro señor señor yo tengo una pregunta usted sabría hacer que mi paellera atraiga a los rayos sin freírme a mí y que luego los pueda redirigir ¿cuánto dinero tienes para distraerme de la revolución agrícola que estoy a punto de lograr con este invento? 55 monedas de platino 55 monedas de platino no me temo que no puedo sería un proyecto sería factible creo que creo que hay materiales hechizos que combinados podrían lograr eso pero mi tiempo está un poco ahora mismo le viene mal ¿verdad? es la guerra y quiero hacer lo que pueda porque sea y podrías pillar que no es ateli vale pues muchas gracias y el coche el coche ¿el qué? ¿qué va a pasar con el o sea ¿qué va a pasar con el carro el carro este? ¿cómo se llama? ¿cómo lo ha llamado usted? ah ¿el aparato? sí sí yo lo llamo ferroconstructo impulsado automático de transporte ok ¿qué va a pasar con el inicial es fiat oficialmente dejo la campaña aquí y ahora no recamina y se va en plan y de no no ok ¿qué va a ocurrir con ferro? pues bueno habíamos hablado de negociar que ustedes lo pudieran utilizar para llegar a su destino rápidamente y luego obviamente me lo tendré que llevar a Wigdon para continuar mi negociación respecto a su a su futuro yo no me vuelvo a subir ahí guay fenomenal muchísimas gracias eso es un crack si quieren utilizarlo supongo que podríamos acompañarles hasta ¿dónde va? bueno se le puede se le puede poner un porque vamos a ser muchos se le puede pero tenemos caballos pero los caballos no corren tanto como esto se le puede poner como una especie de carro detrás que ferro tire supongo que supongo que si pudiese hubiera alguien que me ayudase a construirlo mientras reparo hago las reparaciones necesarias Rae la hija la hija de Tordam ¿no sería precioso diseñar algo juntos? ¿te gustaría? va a llorar va a llorar va a llorar no sé que me gustaría sería un honor podemos hacer eso y puedo llevaros hasta hasta Lurimox y luego marchar ¿tenías una idea para un modelo un modelo individual que fuera con dos ruedas sustituto de caballo sería una idea increíble sí pero el problema es que el problema es que estoy trabajando en eliminar los componentes arcanos del vehículo y además reducir su tamaño pero es muy complicado porque necesita autonomía también bueno claro pero al revés si le paramos sí no no te da una pregunta respecto al respecto al vehículo básicamente lo que ha inventado es una un depósito alargado de de bidon 4 de una mezcla que él mismo considera secreta de que lleva mierda de vaca agua estiércol una variante de fuego de alquimista y una mezcla secreta de invención suya que lleva parte en el maletero porque no has fijado pero lleva hay un maletero en el vehículo no hemos tenido tiempo de examinar estos depósitos están colocados a lo largo del capó y la palanca mueve la piedra os dice que la piedra el fragmento de Pelor es un fragmento que estuvo en el plano de fuego en el plano elemental de fuego durante 5 años absorbiendo la energía de este desequilibrio térmico como sabéis los fragmentos tienden a absorber todo aquello que desequilibra y con la palabra de poder se activa y la palanca lo que hace es la serie de resortes mueven la piedra progresivamente más cerca de los diferentes depósitos para que este líquido implosione y se evapore más rápidamente en función de la posición en la que está en la que está el coche entonces a efectos mecánicos es un vehículo con el que podéis viajar el equivalente a 3 días de viaje en un día pero tenéis que estar siempre cerca de una fuente de agua tenéis que empezar y terminar todos los días al lado de un río un lago grande la costa o lo que sea porque el estiércol es relativamente fácil de conseguir los otros los otros los que va en el vehículo vamos a la playa no la puede cargar el vehículo vamos a la playa en una escala del 1 al 10 como dirías de factible que es que hablando con este señor Rae pueda hacer espionaje industrial te parece los fundamentos básicos de este vehículo son sencillos realmente son sencillos y los comprendes y no hay mucho que entender no entiendes la parte son los pequeños detalles que están que se derivan de un millón de pequeños experimentos diferentes este hombre ha inventado las válvulas en las que este líquido se mete se presiona revienta y eso genera un empuje que sale luego por los tubos de escape entonces ese tipo de pequeños inventos 40 pequeños inventos en diferentes puntos son los que no entiendes son los que son centrada en el concepto de proporciones del líquido para que eso genere una explosión controlada crees después de hablar con él un rato es un hombre muy extrovertido no es desconfiado te da la sensación de que de que le falta alguien de que normalmente va alguien con él que le regula pero no sabes quién es y no habla de nadie más porque creciendo contigo te lo suelta todo te da la sensación de que esa mezcla no es una cosa tampoco particularmente complicada y aunque no se para por proporciones exactas podrías experimentar y obtener algo parecido pero no tienes acceso a una a un fragmento de pelos ni alguna otra fuente instantánea y potente de calor que que sería el plan de Raez Raez lo está pensando ahora mismo de cara a conseguir hacer cargas para detonar edificios ya entendido Raez está en plan Raez quiere inventar la pistola tienes una idea de que es una bomba aproximada de que el fuego alquímico tiene propiedades que ya conoces su mezcla con agua es lo que te permite regularla el estiércol aparentemente el estiércol es explosivo es algo que no sabía así que te dice este señor según como lo diluyas y lo mezcles te puede servir para eso generar pequeñas explosiones y aunque no no es específico en los detalles tendrías que hacer una mezcla por tu cuenta más o menos conoces la teoría entonces cualquiera que tenga calentar metal podría prescindir del escudo de pelos del fragmento el fragmento genera un calor impensable vale os habla de vosotros mismos os habéis dado cuenta de que al activarlo la palabra de poder y mover la palanca inmediatamente el coche se empezaba a mover es decir que inmediatamente ha empezado a haber ebullición dentro del depósito de metal vale esto es un artefacto muy poderoso mucho más que que los hechizos que vosotros tenéis teóricamente si tuvierais un conductor de calor lo bastante rápido y la mezcla hecha podríais no tratar mucho en montarla podemos tener orcos e ir quemándolos y conforme se gaste un orco cambiar el orco por el orco y ya está y una fuente de un horno en el que vas echando orcos se matan fácil o sea bueno muchachala esto está muy bien yo quiero enseñarle mi palo vale otra vez ¿se han río los pantalones? voy a enseñarle el palo a todo el mundo ya que es amigo del padre de ya no quiero hacer nada no para que me diga nada especial sino para que lo vea y para que me esta es la factura de tu padre hija sí no sé lo sé no sé por qué haría una cosa así pero y lo dejaría con un montón de driadas de mirada en bosque no lo acabo de tener muy claro pero y esto esto de los secretos tiene secretos la descripción rúnica a lo largo del palo sí pero está como no tengo ni idea de lo que me está hablando bueno no sé parece algún tipo de acertijo la verdad es que me causa curiosidad ¿podrías activarla? amigo serio sí lo cojo pero lo activo solo con lo activo en completo o solo quieres porque tiene dos hojas me gustaría verlo verlo en acción claro a bocado no si me salen las dos hojas todavía no la manejo muy bien la verdad pero ¿puedo sostenerla por favor? a ver si se va a centrar pero cuando la vas a sostener digo la palabra para que se quede quieta es un artefacto impresionante no técnicamente no puedes usarla como bastón inamovible mientras cuando están vale bueno pero sí que se pueden meter para adentro y cuando se lo doy sí esto también también es un acertijo tu padre tu padre era un hombre muy curioso es un hombre muy curioso pero hace mucho tiempo que no sé nada de él joder joder no sí sí no sé lo siento le he cagado ¿verdad? no 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 pasa es que tenía una relación epistolar con él muy agradable y es perderle tan bruscamente ha sido como como desaparecioso de mi vida sin más no me imagino lo que puedas ser eso no no es una mala experiencia es duro no perdón quería decir que lo he vivido es una experiencia traumática que me está afectando ahora mismo este comentario ah el sarcasmo sí perdón perdón no tenés la visión sarcástica en esta situación no tenés la visión es normal es normal es culpa mía es culpa mía no 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 es culpa mía por no expresarlo bien pero no 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 es culpa mía insisto es culpa mía no no es culpa mía no es tu pérdida no 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 coño pero joder aquí vamos a ver yo solo he pedido un compañero de cartas y tú has perdido un padre no 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 pero es sensible y no joder no es bien que por mi parte que no cojo el palo y me doy la vuelta sin mirar me voy a otro sitio podemos discutir esto en la posada celebrando nuestra victoria y todo y todo eso con bebida y comida porque a mí lo de matar me da hambre me apunto al plan de Makov estoy hambrienta además no os como antes de emprender el viaje sí además hay que ponerle hay que ponerle el acople al carro para que ocupamos todos ¿no? y lo igual construir con con y así podemos mirar las armas súper guapas estas que tienen de ah sí 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 no estoy abriendo mis notas en absoluto yo solo sé yo solo sé que tienen pinta de golosina sí sí las armas las armas de marca celeste ¿no? la marca celeste sí 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 claro podemos hacer eso eso es buenísimo mientras Elwoy y Rae preparan un diseño para un remolque que os pueda llevar todos confortablemente en el coche hasta el Urimok los demás levantáis el campamento de Elwoy Tug recogéis a vuestros caballos y entre todos os podéis de vuelta volvéis a Noscom la ciudad estaba relativamente cerca de del cañón y ahí estáis llegáis a Noscom todo el mundo flipa con el vehículo Elwoy Elwoy vuelve a vaciar la posada se la queda para él mete el vehículo en el establo con vuestros caballos y pone a Tug de guardia toda la noche para que el coche esté seguro ¿qué queréis hacer aparte de un descanso largo? fiesta somos ricos hemos ganado y además yo quiero unas armadillas tan chulas o sea que se rompe con mirarlas dice Mega que quiere comer beber y dormir vale Rai se va a tirar la noche arreglando los bajos del coche vale o sea va a ser eso y voy a añadir dos cosas extra al coche voy a poner dos piezas de metal delante y a las dos le voy a hacer que tengan el efecto este de iluminar a cinco pies para que tengamos faros efectivamente correcto y un retrovisor vale un espejo y todo para mirar detrás para ver la caravana vale perfecto ¿algo más alguien? yo tengo una pregunta sobre las armas estas ligeras sí son ligeras aunque sean enormes tochas gigantescas pero yo ¿con cuál soy competente? ¿cuál puedo llevar? estas armas ganan la característica ligera si no la tienen y pierden la característica pesada si la tienen vale un hacha de dos manos pesada no pasa a ser ligera pasa a ser normal deja de ser pesada a cambio cada vez que hace un crítico tienes un 10% de posibilidades de que se rompa espero no sacar ni un crítico vale entonces armas con las que Mako es competente creo que todos los bardos son competentes con armas simples armas simples lo tengo aquí armas simples el estoque ballestas y arcos eso es vale y espada larga entonces ¿larga? no espada larga tienen todos los bardos lo que cubrí yo oye entonces una espada larga no es ligera normalmente imagino una espada larga habitualmente no es ligera no puedes hacer una espada larga y luego con un cuchillo por ejemplo ¿qué ventaja tiene? que sea ligera las armas ligeras te permiten si tienes dos armas ligeras en puñadas puedes hacer una con una o sea después de hacer tu acción ataque con una tenga la cantidad de ataques que tenga ese ataque porque por ejemplo Freya tiene dos ataques por ataque si haces esa acción con tu arma principal y en la otra mano tienes otra arma ligera con tu acción bonus puedes hacer un segundo ataque con esa segunda arma ¿y esa es la única ventaja que tiene? esa es la ventaja que tiene entonces no me vale para nada porque yo solo llevo una arma en general vale ¿qué haces? si llevo dos armas no puedo lanzar hechizos así que pues entonces nada que les den a las armas super guays que para mí son una mierda llegas escuchas en las armas y te vas aquí perdón Dorn que no puedo usar la colita para lanzar hechizos o para empuñar un puñal los bigotes tienen armas tienen armas normales no porque tengo que hacer música entonces como no les haga bien hay armas normales hay alguna lo que sí voy a mencionar lo que sí voy a mencionar es que Dorn dime mago con la verdad a ver si no me equivoco yo y no digo ninguna estupidez no iba a decir una estupidez no dí la A iba a decir que el ataque furtivo el daño furtivo lo puedes hacer con cualquier arma ligera pero no es así lo puedes hacer con armas sutiles o a distancia pero no ligeras vale quiero una quiero ir a alguna tienda de armas super guay y comprarme si es posible una espada larga más uno vale tienes sin demasiado problema pero son de marga celeste solo de marga celeste la gente aquí es el producto del pueblo entonces encantan armas de estas vale encantan armas pero no se molestan en encantar otro tipo de armas pues vaya furtivo porque estas dijiste que valían que valían cinco veces más estas valen el quíntuple y además está el coste del más uno de magia que en total se te queda el arma en Monti te has intentado hacer precio a ver precio de amigo el precio de amigo el precio de amigo es precio de amigo cinco veces más no he dicho que sea buen amigo te lo voy a dejar barato mil cincuenta monedas de oro no quieres mi dinero en este pueblo no 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 yo solo necesito una espada más uno normal de las de toda la vida en casi todas las grandes ciudades por las que habéis pasado habéis encontrado encantadores que son esta gente que ahora se están uniendo a la iniciativa de que pagáis con sangre en esta línea de crédito con sangre no es complicado encontrar armas más o menos en Wigdon me ha ido muy bien Axta del Río Verde en Wigdon el puesto del mercado de cosas de aventureros tenía armas más o menos siempre entonces no tenía dinero el dinero lo tengo ahora claro cuando un persona cuando una criatura está envenenada eso que supone desventaja en todas las tiradas de habilidad durante el tiempo que está envenenada en tiradas de habilidad perdóname y y ataques es que estoy mirando para ir a buscar un rubí o un zafiro o podría encontrar algún rubí o un zafiro en el pueblo déjame ver si hay joyeros en Noscom recordad que es un asentamiento relativamente pequeño vale que está en manos de una familia de de jeques que son los que controlan la marga no es un gran enclave comercial vale pues entonces nada de todas formas de camino al sur hacia Lurimoc si queréis hay un pueblecito más que podríais pasar por alto sin problema se llama Limpster y y justo antes de la frontera con Rocham está Benkampel que si es un gran enclave comercial porque estáis en el mapa de Daraya si veis el lago Hovasha esperad un momentito que está todo el skin mal si el lago Hovasha está al sur cerca de cerca de la frontera de Colan Rocham y Ordenia vale quien no lo haya visto aún está aquí es muy importante por eso porque es un es un lago navegable que da varios ríos navegables que dan a tres países diferentes entonces este lago es básicamente una colección de asentamientos que pertenecen a los tres países vale dice Rubén a ver si puedes darle un poquito de zoom estamos perdón que estoy en la pantalla que no es nuestros aventureros están ahora aproximadamente por aquí y no perdón por aquí y van a coger en principio la ruta más lógica es seguir el río para tener siempre agua disponible vale y más o menos aquí girar al oeste y cruzar la frontera de acuerdo lo mismo que está más o menos por aquí vale esa es la ruta lógica si queréis hacer otra cosa ir a este pueblucho limster os desviaría sin mucho sentido pasar por penghampel podría tener algo más de sentido si queréis comprar algo concreto igual a la vuelta mejor tenemos un poco de prisa ¿no? sí, sí no queremos no queremos perder el tiempo queremos llegar investigar volver y cobrar una pregunta señor señor Elgo ¿existe alguna posibilidad de que hubiera alguna forma de transcribir cartas de las cartas que le mandó su padre a usted y que pudiera tenerlas podría podría dedicar el día mañana a escribir lo que recuerdo no hace falta que sea ahora sino las pueden mandar de vuelta luego va usted a Wigdon ¿no? sí voy a Wigdon eso es hay una hay una consejera allí que podría dejarle las cartas y que luego las recogieramos nosotros tenemos que volver allí también con la señora que conozco el nombre perfectamente Alanis Kane nunca me había acordado de mí ¿conocen a Lady Kane? ya está ya no se me olvida nunca más ¿conocen a Lady Kane? es 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 una mujer interesante ¿verdad? sospecho que está muchísimo conocimiento una cabeza tan pequeña sí y sospecho que tiene algo que ver con ilícidos no lo tenemos muy claro pero yo estoy convencida de que adora a los ilícidos y es una sirviente de ellos directamente debajo de Whithon hay una ciudad entera de ilícidos una ciudad entera de ilícidos sí sí interesante ¿verdad? la próxima vez que estén allí si yo todavía estoy allí podríamos podrían llevarme de expedición a ver los ilícidos ¡oh! sí ya conocemos a uno que es súper majo ¿sí? sí sí ilícido José lo llamamos ¡ah! ¿cómo lo subimos? ¡qué guay! sí sí pues colega intentaré intentaré describir todo lo que recuerde de las cartas y cuando esté en Whithon hablaré con Lady Kane si son los compañeros de té ocasionales perfecto me voy a me llevo la cerveza me voy a me voy a seguir trabajando en el coche perfecto algo más que queráis conseguir en en Oscom al día siguiente ¿en Rojas? al día siguiente sí yo como siempre descanso y entreno vale tira de destreza vamos a tirar aquí 15 empiezas a coger el rollo te levantas de madrugada sales a a uno de los caminos de de piedra gris de este pequeño pueblo y durante un par de horas entrenas tus tus fintas tus ataques tus acrobacias tus técnicas aprendidas en tu en tu monasterio en su día cuando terminas recoges las las hojas te miras y no estás sangrando en ningún sitio Freya estaría orgullosa de mí casi me parece el sumo hoy es hoy es de fondo Freya pero muy de fondo ah bueno no porque lleva las pestañitas estas la tirita esta de la nariz ya no ronco perdón que ya no ronca ya no la oís roncar porque lleva la la otra cosa el amanecer os alcanza habéis hecho un descanso largo todos no podéis apuntar que si que estáis algunos en las últimas y por la mañana el diseño de del remolque sencillo está preparado se se contrata a carpinteros se compra el material quitamos entre todos de alguna forma por favor cinco monedas de oro por el por el remolque cada uno o entre todos quien quiera nos van a cobrar nos van a cobrar el remolque el tío que ha reservado la posada él solo si se lo des cuenta Freya vale vale vamos a volver hasta aquí los vendemos y ya compraremos otros yo al final vendí mi caballo dije que no si si lo he dicho caballo no deberíamos venderlo no son nuestros los podemos cuánto costaría dejarlos aquí que vamos a tardar diez días y volver el viaje no lo tengo ahora exacto porque no tengo foundry pero creo que anda por la semana y con el coche eso son dos días pero entre que hagamos allí cosas y movidas y tal eso depende de vuestro podemos y aparte a la vuelta no tenéis el coche por eso que podemos igual dejar pagadas un par de semanas pero adelantado y en caso de que volvamos antes nos lo descuenten o algo así si si me estás preguntando a mi la posada os da ese servicio ¿cuánto costaría? porque nos interesa no perder vuestros caballos y vamos a volver o podemos venderlos y comprar otros a la vuelta creo que Freya no está muy de acuerdo no estoy pensando en que los vendamos y resulta que la vuelta no haya para comprar a ver Thor no se va a volver a subir el puto porque va a ir en un caballo Samuel no los haría nunca Freya podéis ir en el remolque Samuel Freya un día de establo son 5 monedas de plata los caballos se van a la puta mierda vale vamos a vender los caballos tenéis ahora mismo 5 caballos conozco un tío que son 5 monedas de oro cada 2 días de hecho no 10 días 25 monedas de oro 4 caballos y un pony Maco ¿qué? 4 caballos y un pony no 5 caballos Freya tiene un pony el coste es el mismo para el cuidado voy a tal cual Rae va a la posada deja 7 piezas de platino me cuida los caballos que no les pase nada no por supuesto señorita con esto será más que suficiente muchas gracias ok muchas gracias los caballos no se venden que no son nuestros vale vale 70 piezas de oro es el el triple de lo que he dicho es decir un mes 30 días de caballos ¿vale? bien igual nos da vale conociéndonos igual de Italia que nos quedan cortos ¿eh? hay donde andar no, no de tiempo real por culo o sea en el mundo real esto va a ser dos meses mínimo entre que vais y volvéis y destruís la estructura social claro el remolque está en el mundo se van a encontrar a Legolas José allí imagínense no es otro distinto José Legolas José Legolas bueno pero con un bigote más estúpido sí el carronato está construido tú y y el hubo están preparados el remolque tiene espacio para vuestras cosas y para que vayan confortablemente un par de personas o tres sentadas una o dos tumbadas y os ponéis en marcha ¿no? yo quiero antes de irnos quiero hablar con Freya en el momento que esté que la pille a solas quiero hablar con ella yo estoy empaquetando cosas ¿necesitas ayuda con eso? no gracias ¿estás muy enfada conmigo por algo? no sé ¿a ti te pasa algo conmigo? no a mí no me pasa nada pero como has estado tienes la sensación de que sí y entonces no sé cuál es el problema no sé Erwan yo te noto distinta de cuando te conocí cuando te conocí me pareciste una persona amable y honrada y y sincera y y leal y fiel y te vi un montón de virtudes y pues de un tiempo a esta parte pues no sé me da la sensación de que que yo lo entendería igual es el estrés de de todo lo que hemos vivido pero estoy me has dicho cosas que me han dolido y es verdad que vas más a tu bola y no sé me parece que has cambiado y que estás distinta y no sé si es por culpa mía o porque tienes tus movidas o por qué pero a mí no me gusta ver a alguien de mi familia de mi equipo hacerse daño a sí mismo y no lo entiendo cuando cuando nos conocimos cuando nos encontramos en en aquel en aquella jaula de batalla y me pegaste una paliza y luego fuimos a decolar y y luego me fui de Kessin para siempre porque ya no existe seguramente es lo que hacerlo haya a planar entero es la primera vez que salgo de mi casa la primera vez que estoy haciendo algo que no tiene una meta clara antes sabía que tenía que ayudar a mi madre y sabía que teníamos que limpiar de cola pero después de eso si sabemos que teníamos que salvar a liya pero ahora mismo es no te lo voy a negar tengo la sensación de que no sabemos muy bien dónde estamos yendo y que no tengo muy clara cuál es la meta y tal vez eso esté haciendo que me comporte de forma un poco diferente un poco extraña y si es así y te he ofendido en algún momento o te he dicho algo que te pudiera hacer daño lo siento de verdad es que no es eso no no estoy dolida por mí estoy preocupada por ti porque no siento que seas tú no siento que esté con la misma persona que con la que luche en tu cabeza Erwin oyes a veces te quedas como ausente y no estoy acostumbrada a luchar así estoy acostumbrada a enfrentarme con alguien una sola persona en unas condiciones muy controladas alguien a quien habitualmente he visto luchar antes y puedo hacerme una idea de cómo puedo vencerle y esto está siendo muy diferente y no te lo voy a negar me lo estoy pasando bien estoy aprendiendo todo lo que puedo hacer y estoy explotando todo el potencial que me doy cuenta que tengo y si estoy probando cosas distintas y si estoy experimentando con los límites de lo que puedo y no puedo hacer no tienes que preocuparte por eso si al final consigue ganarnos una batalla ¿tú te preocupaste por mí cuando cuando tuve aquel shock y quería básicamente arrancarme todas las runas que con tanto esfuerzo me gané como irredenta y porque creía que no me las merecía ¿te preocupaste por mí? pero eso era distinto estabas así porque estábamos derrotados Erwan estamos en la misma situación yo he tenido una vida súper cómoda de hecho no sé qué puede significar para mí conocer a tu padre fue también una hostia en la cara porque yo había escuchado todas las aventuras chulas y guays y me pareció un gilipollas integral en persona y no conozcas a tus héroes yo yo he tenido una infancia preciosa y perfecta y también arrasaron mi pueblo tuve que huir con mi familia y también es la primera vez que es algo de es que estoy estamos exactamente igual para mí un equipo mi equipo la gente con la que lucho es es mi familia y nos cuidamos los unos a los otros nos escuchamos y esto no se parece en nada a lo que yo he vivido y además estoy sintiendo cosas raras que no había da igual somos dos ven tú tú te viste en una infancia feliz y alegre y tus madres te querían y tu padre te enseñaba a hacer cucarachas de garrapiñadas y fuiste redenta jovencísima y Ulthor te tenía en gran estima y yo vivía con mi madre que se pasaba el día afuera de casa ayudando a la poble gente miserable de Keshin y pegándome en los callejones con matones que querían hacerle daño a mis amigos para ti esto es un estás intentando luchar contra el mundo para hacerlo mejor y lo estás haciendo mal porque no es como te esperabas y yo vengo de un lugar horrible y también estoy intentando luchar para hacer este mundo mejor pero no veo las cosas del mismo color que tú o con la misma luz que tú las ves Freya pero eso es normal, somos distintas pero no entiendo luchamos de forma distinta y yo no voy a poner en cuestión si Mako hace locuras o si Sharia le arrastra un tío en la cabeza por una pared pero ninguno se ha hecho daño a sí mismo nos hacemos daño todos los días los demás nos hacen daño todos los días pero no a nosotros mismos no tienes por qué hacerte daño a ti misma no te lo mereces eres una luchadora increíble y absolutamente todos los de este equipo te admiramos muchísimo tu madre está orgullosísima de ti y de tu padre no puedes esperar nada y ya lo sabes o sea que tampoco te agradezco que te preocupes por mí y te prometo que no volveré a darte motivos para que lo hagas no lo vuelvas a hacer por favor si me ponen los pelitos de punta en medio del cringe que flota en el ambiente que no sabéis de dónde vienen los demás el coche sale Tug sabe manejarlo conduce ella aunque el que lo activa es Elbu que después de revisarlo dice parece que esos orcos forzaron el capó por algún motivo no les imaginaba tan ágiles es una cerradura potente me costó mucho dinero la madera del coche me suena un montón es fresno blanco de Curie lo curian allí y lo mandan no, es igual llega a través de del mar de las cuatro gentes hasta Colan y lo compro directamente en los puertos comerciales del este de Colan es por el color, ¿verdad? no, es una es una madera increíble es una madera muy sólida y flexible de hecho los mejores arcos como sabéis de las ocho naciones están hechas con con el fresno blanco de los elfos al sur en Colan hay tiendas hay armeros que trabajan este material y en World War también deberíais visitar alguna vez World War 2 los podría acoger en mi torre en mi casa y te podría enseñar mi laboratorio amiga Rae y mi taller y mi otro taller va a llorar va a llorar va a llorar va a llorar ¿se puede tener más de un taller? sí, sí yo tengo dos talleres porque sí y luego a las forjas aparte porque al principio lo tenía todo junto pero pero es un lío ¿no será usted como 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 aquel terrible inventor Ewan Musk no, o sea porque aquel era terrible yo creo que no era ni un inventor no como que no para ponerle su nombre yo tengo disolvidas ideas ¿nos marchamos? eso es bueno estamos abiertos a cualquier patrocinio en cualquier ahora mismo hay un dron viniendo a casa a tirarnos ojo que por menos que esto nos pone un chip en la cabeza al cabrón os ponéis en marcha todos la expedición Ewan si cambias de arco ¿me dejarías probar el tuyo? sí, sí claro perfecto gracias empecéis a viajar ¿qué vais a hacer? ¿vais a hacer la ruta de los pueblos la ruta más rápida? ¿vais a pasar por el lago Jovache y sus alrededores? ¿no? pues este viaje está siendo más placente ¿elgo? ¿elgo no tendrá usted algo para impedir los mareos una pastilla o algo que se tome y deje no, no, no caramelito no la idea es que soy un personaje excéntrico pero no tengo recursos para todo algunas cosas escúchame pero ella sabe algo para exactamente yo tengo unas hierbitas y eso en las curvas y por lo demás voy a meter el drogaporro otra vez me gustaría un poco de drogaporro hace tiempo que no tomo drogaporro claro meten el drogaporro bien venga ¿tenéis? ¿tenéis el drogaporro? o sea que yo diez minutos después elgo está os voy a decir una cosa la gente vea mi invento y piensa en la guerra pero yo pienso en la industria en la próxima revolución colegas joder Sabina en la próxima revolución el viaje es relativamente tranquilo divertido ¿qué vais a hacer en serio? ¿cómo vais a ir? ¿preferís ir rápido directamente al Unimog? ¿preferís parar en la Bojo Basha o no? ¿preferís habríamos hablado de ir en directo y luego ya a la vuelta nos vamos parando ¿no? la frontera entre Rochami y Ordenia no es tan complicada como la de Rochami y Estesia ¿vale? porque no hay no hay prácticamente roces comerciales ni diplomáticos de ningún tipo ahora con la guerra están las cosas más tensas porque todas las acciones están tensas entre sí pero pero no es una frontera volátil ni particularmente restrictiva podéis cruzarla sin problema y y tenéis suficientes fuentes de agua para llegar al Unimog directamente si queréis en unos dos días bueno vamos vaya pues podemos ir compartiendo nuestras mejores canciones de viaje a caballo no estamos en caballo no estamos montados a caballo pues por eso pues pues eso pues hay que hay que crear canciones no podéis canónicamente inventar las primeras canciones de excursión en autobús eso hay una muy guay easy pisi raider ¿qué clase de viajes en autobús has tenido tú? ¿qué dice? da igual primero os decidís ligeramente hacia el oeste para para no pillar el nacimiento de del Jobasha que es el río que alimenta estos estos lagos enormes luego empecéis a seguirlo hacia el sur le tengo que encargar a Anamarek una canción ¿cómo cómo vais a hacerlo? ¿queréis ir lo más rápido posible? ¿queréis ser un poco más cautos pero ir vigilando vuestro alrededor? ¿qué queréis? pisa y cómo vais porque no acabéis todos en el coche tenéis que ir alguno al remolque tenéis que turnaros yo voy en el remolque sin problemas vale yo si puede ser me gustaría ir delante viendo cómo conduce este tú tú vale perdón ella para aprender a ver no se me ha dado mal pero no se ha dado nada mal pero para echar un ojo vale yo voy a analizar dónde se sienta cada uno y me voy a poner en el grupo donde haya menos dramas vale claramente es el coche porque solamente porque echar ya van el remolque o sea que ya lo calculas dices 5 por 5 me llevo 0 yo voy en plan chill totalmente o sea con la mochila en la cabeza y tumbado y que me lleven vale paso de todo Rae va a tomar medidas de todo el mundo en plan cabeza cara brazos en plan pidiendo permiso en plan ¿te importa que tome un momento medidas para una cosa más adelante? adelante este empieza a tomar medidas de todo el mundo si alguien no quiere no pasa nada pero que me lo diga necesitas que me desnude Rae no 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 fenomenal necesitas que me desnude Rae ¿más? ¿más? no choca hermano choca no tú vas en el coche adentro me tendría que meter hacia adentro y porque inventar ropa en spray para estos mi plan mi plan mi plan mi plan actual es que en la siguiente gasolinera parar y dejarlos e irnos gasolinera por eso por eso lo hemos dejado claro va a ir viajando hacia el sur en la vida la lo harían si dime don una canción de carretera camarero una guerra una guerra y ya me duermo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el viaje empieza tranquilo la velocidad no sé si acostumbrados a la velocidad de este vehículo el remol que sufre el vehículo está relativamente bien reparado y va aguantando los caminos tú que intenta ir por los caminos más transitados porque el vehículo el Fiat tampoco puede ir a una velocidad muy alta en terreno muy accidentado sin riesgo de romperse pero aún así estás basado en la realidad ¿no? sí sois literalmente de las primeras personas de este universo que se echan en el asiento del coche y miran cómo pasan los árboles en esta mañana tan tranquila relativamente calurosa si sacas la manita por la ventanilla lo que sientes es que te gusta conducir no de repente las vacas es muy interesante mira una vaca sí una vaca otra vaca podemos contar vacas podemos hacer un juego hay caballos ahí al otro lado y podemos podemos contar cuántas vacas vemos cada uno a ver quién gana mira esta vaca parece que vaya a explotar por toda la mierda dentro del celvo Sharia escuchas un un sonido familiar ¿cómo de familiar? un silbido en el aire de una flecha cada vez más intenso y que se va acercando a vosotros desde el sureste ¿y solo lo escucha él o lo escuchamos todos? poco después lo escucha Erwan que es la siguiente que tiene percepción pasiva alta cuando eso levantó las orejas y señaló la última la última vez que la última vez que escuchaste esto fue el festival del zarpazo en Horkliff no uy no 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 ¿qué pasó? ¿qué? 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 miráis al sureste que no tengo preparados los reciclos miráis la forma gruesa y blanca de marga la niebla helada ¿cómo? no 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 písale 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 no no para el coche para el coche para el coche para el coche ¿cómo que paremos? no 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 claro paro aceleros paro aceleros tengo un plan para el coche he hecho he hecho todo el hat vamos a todo esto este problema que te lo me voy a hacer Dios vamos a morir todos vamos a hacer el coche lo cabe dentro del hat ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? he hecho todo el hat sobre nosotros vale ¿cuánto tiempo tardas? es un minuto que al otro lado lo me dejaste porque decías que eran 10 pero no es un te lo confirmo enseguida ¿cómo? nos das un coche y luego nos das un dragón ¿por qué? miráis al sureste y veis efectivamente el ¿te pones inmediatamente a lanzarlo? sí, sí, sí vale según la veo señalo y digo qué hija de puta ha vuelto estáis paráis el coche en una en una intersección que hay entre entre cuatro granjas las hay las vallas las delimitan hay algunos árboles granjas aparte del del domo ¿alguien quiere hacer alguna reparación? no os lo vais no os lo vais dentro ¿va a caber el coche dentro? ¿el Fiat? ¿va a caber el Fiat dentro? en absoluto ¿cómo que no? todos los coches no caben hasta nueve criaturas y estamos dentro del coche caben hasta nueve criaturas de tamaño medio el coche es grande ocupa cuatro casillas y estáis todos dentro claro por eso mismo si dentro del coche caben vale ¿quieres quedarte dentro del coche? claro estoy lanzándolo dentro del coche vale parte parte del del remol y el del remol que también joder en el remol que estoy yo ¿vale? todo está dentro todos dentro todos dentro del aunque se cubre un trozo de coche el narga está volando parece que que os va a pasar de largo y gira y baja baja eh Mako consigue terminar el hechizo os metéis todos dentro de la cúpula esta enorme criatura la cúpula es opaca según el el canon de 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 Aitor eh es gruesa y tiene una boca larguísima llena de dientes afilados una lengua gruesa dentro los ojos a los lados de la cabeza pequeños eh piernas eh patas gruesas eh muy 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 musculosas eh una panza negra que todavía brilla con un pequeño eh brillo blanco en la zona del vientre huele a gato se levanta levanta se levanta sobre dos patas y golpea la cúpula notáis sus dos garras a escasamente 30 centímetros de vuestras caras cubrirla cubrir la cúpula entera solamente con las dos manos mete intentan morder y el el efecto mágico lo detiene veis el interior de su boca y su garganta eh un frío enorme eh blanco y gélido en el en el interior del esófago de esta criatura la lengua helada se mueve por el por eso aparta la cabeza perdón que criaturas y objetos que estén dentro cuando se castea el hechizo pueden moverse libremente hacia el exterior te iba a preguntar sí sí pero os recomiendo que no lo hagáis no pero pero si podéis disparar una flecha cuando está abriendo la boca para de dentro a afuera sí también os recomiendo que no lo hagáis pero no saca un puñal porque se acuerda de esto te busca a ti de nuevo baja las patas empieza a moverse alrededor de la cúpula tengo un plan ay Dios ay Dios que el bardo tiene un plan Freya Freya te quedan cucarachas sin garrapiñas se pone se pone delante del coche agarra el frontal del coche por por la por la zona de delante la parrilla y la cabeza de la cabra y arranca el frontal del coche que se le ha disparado hacia atrás Freya Freya el coche la parte de dentro del coche no se mueve simplemente arranca la parte de delante y empieza a moverse atrás cucarachas toma le doy una bolsa una 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 unidad que esté viva no tienes ninguna cucaracha viva entiendo que no coges cucaracha viva no suelen estar muertas tenemos algún bicho vamos a darle al gato no tenemos bichos como que para qué para qué queremos un bicho narga se mueve la parte de atrás no preguntes golpea con un puño el suelo y revienta la parte que está fuera de la de la del remol que revientan astillas a un bicho para jugar el gato ¿dónde está el fragmento? está destruyendo mi bucoche ¿dónde está el fragmento? en el interior en la parte de aquí te señala la parte donde donde empieza el capo respecto del de la cabina voy a intentar desmontarlo y arrancar el fragmento de ahí el en el suelo tiene que haber en el suelo dentro de la cúpula me pongo a buscar me vale cualquier bicho me vale un gusano me vale una hormiga me vale lo que sea encuentras sin problema hormigas ay que bien no podía ser otro bicho encuentras sin problema un escarabajo gracias cojo el escarabajo le hago polimorfar lo convierto en mago vale el escarabajo va a hacer una tirada de salvación contra polimo el escarabajo tiene un menos uno en su tirada de salvación contra el polimorf cojo al maco escarabajo lo tiro lo tiro fuera a la vista de la vega sale le lanza el aliento helado y el el maco falso vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos sobreviviendo ahí a topísimo porque tiene puntos de vida es una cucaracha en verdad puede sobrevivir a todo ¿no? no quieren quieren mis puntos de vida supongo si reciben ataque eh vas a ser automáticamente no si se muere cuando muere si pierde todos los puntos de vida ¿cómo se juega daños a dragos? cada semana coge de friki hace así algo y ya no sé ni yo qué responder y llevo más tiempo ¿esto qué es? no puedes no puedo ¿qué? pone que la forma de la transformación tiene que ser en una bestia ¿puede ser un gato? joder más bestia que maco creo que hay poco puede ser una bestia que se te parezca con ropa vale pero entonces tienes las estadísticas de un gato va a durar poco y nada sí vale es un se me parece porque lleva mi ropa lleva mi pelaje lleva ¿es un maco mal dibujado? ¿es un maco mal dibujado? es lo contrario a maco cuando se infiltró es decirte pasar por un gato con un gato vestido de una persona así como ¡eeh! ¡hame ha metido la pena morir aquí! es que a mí solo me pone que es una nueva forma la nueva forma puede ser de cualquier bestia cuyo challenge rating sea igual o menor que el objetivo la transformación dura una hora o hasta que si puede ser cualquier bestia igual o no o sea que técnicamente no podrías hacer nada que tuviera una un challenge rating superior al de un escarabajo no al de la al del nivel del challenge rating sí o sea el objetivo tiene que tener el mismo challenge rating o inferior claro no puedes convertir a ti en un tirano sabrio rex hasta que tengas hasta que tengas hasta que tu nivel sea superior al challenge rating de un tirano sabrio rex ¿el siguiente nivel? como no tienes que tener el mismo nivel o sea que no es no puedes transformarte no puedes transformarte en un dinosaurio enorme gigante no pero puedes transformarte en algo de un nivel similar al tuyo pero puedo transformar pero puedo transformar el escarabajo en un gato de virucho no porque un gato es más poderoso que un escarabajo mientras tanto por favor Rae haz una tirada de de pánico inteligencia con competencia y ventaja porque te está ayudando el wo vale 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 voy a añadirme un más tres por las reacciones que hoy las tengo vale 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 ¿qué me pasa hoy? el coche está destrozado el remolque está destrozado es como si es como si es como si cuando estaba la cúpula lo hubieran cortado porque la fuerza de narga resbala a lo largo de la cúpula y dentro de la cúpula el objeto no se mueve en absoluto entonces como que lo destroza con un corte perfecto con la forma de la cúpula deberíamos haber traído caballos 15 vais trabajando el wo te dice que hay paneles tienes que retirar y qué herramienta utilizar en cada en cada zona os vais acercando pero de nuevo hay un montón de pequeños inventos todos juntos en este aparato y no es no es inmediato entre el tanto narga os lanza de nuevo su aliento encima de la cúpula monta una película blanca y azul enorme de frío puro que sale en en estar actitas en contra de donde está ella por encima de la cúpula gira de nuevo la observa es un truco muy bonito es una pena me hubiera gustado llevarte conmigo gato entre los míos dicen que es un buen augurio que lo primero que comas sea un enemigo de tus padres nos veremos pronto como te dije pues asoma la cabecita como que como que un enemigo si tú me caes el pie y le vuelvo a esconder empieza a golpearte con una garra y con la cola dentro de dentro de la cúpula notáis el impacto solamente el impacto sonoro de los golpes en la cúpula os hace apartaros te crees gracioso pero uno de nosotros se reirá el último las enormes pesadas alas empiezan a moverse empieza da cuatro trota cuatro veces ¿podrías intentar hacerle polimorf a ella ya que estamos? sí ¿a qué distancia es polimorf? yo quiero decir en vez de hacerle polimorf a la cucaracha pues se la hago a ella en vez de no el slot de la cucaracha ya la has perdido si hemos quedado que no podía hacer el hechizo hemos quedado que no te sale yo entiendo que si va contra las normas hacerle el hechizo no puedo hacerlo y Mako lo sabe vale vale es correcto Mako lo sabría vale ¿qué tengo que hacer? ¿qué alcance de polimorf primero? 60 pies vale justo antes de que se marche cuando ves que empieza a intentar macharse el hechizo transforma a una criatura que puedes ver dentro de él en una nueva forma una criatura a un buen inscripto tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría esto es salvación de sabiduría 20 contra mi clase de conjuro que creo que era 16 16 puede ser si la pasa la pasa la mano veis como se aleja de vosotros luego empieza a coger velocidad empieza a volar hacia el nor noroeste como como coño ha vuelto una pregunta así muy rápida si metemos en un caracol no sé ¿qué voy a hacer ahora? estoy aquí está con vosotros sin coches sin caballos ¿cuál es el pueblo más cercano? hay unas granjas podemos comprarles unos caballos atarlos al remolque el remolque sigue bien pero el caballo supongo el fiat el fiat nos lo llevamos compramos tenemos dinero compramos un montón de caballos y un carro y echamos en el carro todas las piezas que se puedan recuperar y nos vamos cagando hostia estoy aquí por favor vámonos yo digo que la próxima vez que aparece ese bicho le debemos hablar no no vamos a hacer eso por otro lado podemos no enfadar al dragón más cuando vuelva a intentar asesinarnos Mako podéis intentar impedírmelo Mako por favor por favor no se puede enfadar más se va a enfadar más ¿quieres? vamos a no intentar la suerte ¿eh? bueno en fin sí pueblo más cercano vamos hay unas garajas aquí al lado podríamos hacer que el coche tuviera caballos de potencia y que lo llevase hasta donde fuera el coche el problema gordo es que ha perdido las ruedas delanteras de todas maneras si has hecho ya este coche lo podrías volver a hacer o que te faltaría para hacerlo sí sí como digo tengo los materiales tengo las piezas pero tendría que volver a Woolworth y entonces empezar otra vez el trabajo sustituir el el fragmento volver a contratar otra caravana volver al norte llegar hasta Wigan y hacerlo y estas componentes que te aceleran el proceso nada pero aquí no tengo no tengo madera de curi aquí entonces ¿para qué nos sirve este trozo de coche que ha quedado? no lo sé es valioso lo único que nos interesa es el metal es valioso es una aleación especialífica que he diseñado es ligero por eso nos llevamos lo que sirva nos lo llevamos lo único que sirve es el fragmento de Pelor todo lo demás lo único que va a hacer es ralentizarnos si no os importa si no os importa dado que mi coche ha sido destruido no os voy a acompañar el resto del camino hasta Lurimog porque os he cogido a precio pero no tiene mucho sentido iba con vosotros para volver como el coche claro pero ¿tú crees que podíamos arreglar el el Fiat en 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 la capital? creo que tenéis problemas mayores de los que preocuparos que el vehículo es el patrón lo que estoy diciendo es que quizá podáis llevar el coche hasta allí con caballos y quizá pudierais arreglarlo allí hay forjas lo suficiente como para que podáis volver quizá tardéis menos así que con el bus se queda pensando creo que el tiempo que ganaría en distancia quizá no hay tanta distancia de distancia en viajar desde aquí a World World como desde aquí a Coltaro creo que la ventaja que ganaría en el viaje la perdería en no estar en mi taller con mis cosas procesos y mis asistentes pero no lo sé de momento deberíamos salir de esta carretera no poder venir otra vez a esa bestia deberíamos separarnos más bien no viene a por nosotros viene a por nosotros viene a por nosotros ah no sí sí del señor sí sí del amable caballero es mejor es mejor no acercar un fragmento de Pelor a Narga mejor sí sí me ayudarías a terminar de extraerlo sí por favor sí retiráis algunos paneles más y finalmente de una de un soporte con con dos 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 agarres de un metal que no conoces probablemente mi trilo no lo has trabajado nunca sacas la pieza es literalmente perfecta nunca has visto tú no has llegado a ver ninguna ¿no? no no los demás lo veis y os recuerda a la que a la que trajisteis de Greishas pero esa es diferente está muy trabajada está pulida está pulida es brillante es casi translúcida es de un rojo granate muy 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 intenso y es como un imaginaos la forma hexagonal clásica o sea un cilindro pero hexagonal en vez de redondo con los dos picos perfectamente afilados en la forma en la que está la pieza dentro del coche lo sacáis y es hermoso casi casi hechizante sí muy bonito vamos a alejarlo de aquí creo que es mejor que lleves tú esto y se lo da a Tug Tug lo coge creo que no he llevado nada más valioso en mi vida se lo guarda en su en su alforja tened cuidado cuidaré de este de este idiota es posible que lo primero que haga esta noche es teñirle el pelo ¡eh! el señor Zimwek no es igual luego hablamos pero a nosotros no nos persigue ningún dragón no persigue a la gato no les siento oye que le hiciera puf y lo hiciera desaparecer una pregunta señor ¿sabría usted si yo metiese un gato perdón no si yo metiese un caracol en una bolsa de contención y rajase la bolsa de contención ¿a dónde iría el caracol? volverías a ir ¿dónde? al lugar en el que rompes la bolsa pero al cabo de un tiempo es como un efecto que te has dado no, inmediatamente cuando hay algo cuando hay algo es una bolsa mágica de contención sí, sí las bolsas de contención funcionan así cuando la rompes lo que hay en su interior vuelve al lugar del que proviene no sí, un caracol se quedaría en no, sí pero si el caracol viene de otro plano quizás volverías si el caracol proviniese de otro plano aparecería en otro plano claro pero si Nargaz vendría de Kuri por ejemplo viniera viniera de Kuri volvería Kuri y ¿quién es Nargaz? la dragona el dragón ¡ah, no! esa dragona es claramente del plano elemental del hielo, ¿no? sí, es obvio es claro, sí vale, vale, vale vale, vale era una prueba o sea que lo que estamos es joder bien, perfecto vale le voy a dar la mano a algo ha sido un placer y siento mucho el destrozo del coche que haya alguna forma tengo la pieza tengo los conocimientos Rae no te preocupes intentaré haré lo posible y respeto las cartas de tu padre ¿de acuerdo? no se preocupe no es lo importante ahora mismo que va a ser el fragmento y que se ocupe ha sido un honor ha sido un honor conocerte es que aquí hay mucha gente inteligente que sabe muchas cosas el honor es mío Rae repito es mío no, no, insisto insisto en que es mío porque eres una hija de no, no, no vamos a ver pero usted es una celebridad es un libro el mito se va con minutísimo no, no, no es más cercano voy a coger a Rae y le voy a ir girando tú también le das la vuelta un segundo un momento un momento yo una pregunta a usted que es tan brillante inteligente y tiene tantos conocimientos en su cabeza ¿hay alguna forma de hacer una bolsa de contención y que sepamos que si metes algo ahí dentro va concretamente a un sitio que elijamos la magia no funciona así hija perfecto no funciona así la magia la magia es algo de lo que nos aprovechamos que muchas veces no podemos moldear sino aceptar otras veces pues sí se puede pero en el caso de las bolsas de contención es muy específico no se puede dimensiones paralelas esas dimensiones están interconectadas con todas las dimensiones y con ninguna a la vez y entonces cuando algo muere o ese desaparece cuando la dimensión desaparece se filtra en tiempo real a todas las dimensiones y entonces las cosas tienden a ser absorbidas por aquel lugar al que pertenecen y por eso ¡Ugh! ¡Que te doy una presentación! Muy bien muchas gracias ha sido muy calificador muchas gracias vámonos que tengo fresquito Rai se me ocurre una cosa piensa en esto flecha de contención hacemos una mini bolsa de contención en la punta y otra mini bolsa de contención justo detrás de la punta y cuando disparan las flechas se juntan y explotan mira te voy a explicar eso lo intentaron una vez en una cosa de ese modo Proyecto Manhattan y desde entonces me juré que jamás volvería a repetir sus errores pero lo hicimos con la pegadilla ya y me juré no volver a utilizar un arma tan prohibitiva como una que me cuesta la amistad de mis compañeros alguien moralmente es moral moral bolsa de contención ¿tenemos alguno? no bueno yo tengo yo tengo ¿tienes? ¿habría? ¿tenía una puedo crear una cuando quiera? ¿cabría un palo largo? ¿qué quieres meter en la bolsa? ¿cabría los pantalones? no ya le hemos hablado esto exactamente podemos ir andando mientras cabría o no cabría hay árboles hay árboles ¿verdad? depende del palo me gustaría coger un trozo bastante grande de la madera de ¿quieres ver un palo bastante grande? ah vale eh sí mientras desmontáis el coche podéis y me gustaría también intentar coger los dos trozos de mitrilo de donde estaba la de esto ¿se podría coger? eso es más complicado y el Hugo te dice el problema de esas piezas es que son bastante largas son el eje ¿podría cortarlas con Nova? el mitrilo es bastante complicado de cortar si tuviéramos tiempo de desguazar el vehículo entero si queréis que nos quedemos aquí de desguazar el vehículo entero podríamos sacar materiales relativamente valiosos pero creía que la pieza entera si es alargada cabe en mi carcaja si es tamaño lanza si no el problema es extraerla del coche ah entonces me llamo un par de cachos de madera la madera los listones de madera a lo largo del cabo podéis disponer de ellos si no os importa esperad a que me marche porque hay prácticamente tres años de mi vida invertidos en este vehículo y no me gustaría ver como lo es destrozáis yo quisiera plantear una cosa ya que no queréis dar al gato al dragón no sé por qué no sé por qué la verdad pero bueno yo pensaba que erais gente lógica y tal y que me apreciabais ya veo que no no pasa nada puedo vivir con ese dolor pero el bicho mencionó que olía al gato a la ardilla entonces qué tal si hacemos algo por que tape el olor a partir de ahora a mí no me a mí no me saco saco de mi kit de diplomático la botellita de perfume me lo he hecho pero ese perfume te lo has hecho más veces no es nuevo lo he hecho otro día estoy bastante segura de que no ha sido por el olor una cosa que hayan visto no se haya olido aquí pero alguien está proponiendo cosas para evitar que ese bicho vuelva no quién me ha propuesto a los dos pero yo quiero que vuelva vamos a matarlo mira vamos yo yo desde que sé que mi mujer puede curarse sin tener que enfrentarme a bestias voladoras que echan cosas por la boca estoy mejor o sea he ganado en calidad mira que barbazo esto no lo tenía yo Tug tu vaciarrae ha sido un placer verte otra vez hermanas supongo que a estas alturas de la vida supongo que es mejor esto que que estemos muertas así que le di la mano le di un abrazo ya te lo devuelvo me ha gustado verte tú ha mucho que no veía a nadie de casa y a mí también vas a vas a volver preferiría que no pero si no me queda otra saluda a a ella de mi parte no creo ni que sea alegre de verme a mí pero lo haré te voy a poner una mano en la cara hasta pronto hasta más a ver y ahora vamos a cambiarte el color del pelo pero no quiero sabes lo que lo que cuesta mantener esto esto es es mi esencia feérica la brasa a medida que se aleja de por el camino vais a intentar arrancarle madera al coche si vale que alguien me haga una tirada de fuerza general de atletismo por favor rai quiere desmontar una pieza una pieza que pueda ser cantidad de metal como una cosa así atletismo yo puedo tirar en rai encuentras no encuentras ninguna pieza que esté suelta 20 natural yes queen la única pieza que encuentras de metal que puedes sacar con facilidad es la parrilla delantera en la que estaba montada la cabeza de cabra que ahora es trizas de hueso literalmente por todas partes la parrilla está arrancada pero es una sola pieza entera es una cosa grande pero podrías por medio de calentar metal si tuvieras tiempo y paciencia podrías reformarla conseguir que ocupase como un balón de baloncesto algo más grande sure voy a gastar calentar metal tampoco es que no vayamos a enfrentar a un dragón hoy vale mientras están todos a la suya yo me voy me aparto para que no me mucho y mando un sending querida Nala felicidades por el bebé me ha hecho mucha ilusión verte hoy espero que vamos a encontrarnos pronto te veo bien no sé si me pasa de palabras pero puede ser hoy es la respuesta en tu cabeza nos vemos en 5 minutos no tenemos 5 minutos para salir corriendo perdón ¿qué? no le vamos a dar Maco Maco mírame a los ojos y dime que no has hecho nada para enfadar a la dragona puedo hacer invisibles a la mitad pero yo estoy a correr ya ¿a dónde? en ese tiempo mientras mientras esto pasaba Freya has arrancado con facilidad canalizando el cabreo que tienes con la puta dragona has arrancado con facilidad tres listones alargados de madera de fresno blanco que es con facilidad un momento ni creo que estamos de vuelta creo que estamos de vuelta nos falta solo la cámara de criss y japon son times por favor los colegas del chat si estamos de vuelta en cuanto me escuchéis preguntarlo dentro de unos 10 segundos porque el la de la tecnología estamos de vuelta gracias arrancar unos pocos tres tablones pero la pregunta es tenéis alguna bolsa de contención ahora o tiene que ponerse el carcaje en el carcaje cabrían a lo justo no es una pérdida olímpica estamos corriendo verdad estamos corriendo todos en dirección estamos en dirección a donde vamos en dirección a donde sea corriendo salida en cuanto oigas en avisa vale hacia dónde estamos corriendo eso me lo tienes que decir antes de salir porque en cuanto empecemos a correr no me veis hacia dónde estás otra por delante soy vale mi que somos alrededor y esto es básicamente terreno de cultivo el bosque más cercano lo tenéis en un monte que veis a vuestra izquierda como un kilómetro hacia allá y unos 200 metros de subida hay un parche de bosque en medio del monte o podéis ir hacia las puedes ir hacia las granjas o puedes ir corriendo por el camino en cualquiera de los sentidos no me voy a acercar a la granja no nos vamos a ver la gente vamos al bosque vamos a corriendo al bosque corriendo a toda leche ya pero es que correr a toda leche es distinto para ti para mí y para las áreas no tenemos tiempo de discutir yo puedo coger a maco yo cojo a maco yo me encaramos haría no he podido coger el metal el trozo de metal cabe con la bolsa de contención si tienes que lo creer que era por tiempo relativamente en plan necesitas tiempo para convertirlo como me has hecho una forma con las manos si es tiempo para convertirlo en eso pero el tamaño sí es por la cantidad lo puedes guardar en la bolsa de contención si quieres vale en agarráis a maco y estáis a correr hacia vuestra izquierda al hacia este monte preguntando si en el en el tiempo que tenéis llegaréis a bajo los a la protección de los árboles mientras los demás sí bueno lo puedo dejar para el próximo día pero mientras los demás corren le digo a sari a sari a sari a sari a héroe flechas y shurikens todo lo que sea de metal se lo podéis si llega narga se lo echáis a ella encima y ahora ello le haremos calentar metal y la calentita ha hecho yo ya hablaremos otro día de cómo tú que de cómo la fastidia es tener fuerte a la andando mientras seguir tirando puñales corréis hacia el bosque y inseguros de si llegar ese tiempo o no lo vamos a dejar por esta semana te odio te odio tanto yo no yo le quiero yo le quiero ha sido maravilloso todo ha sido muy maravilloso pero 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 no voy a poder dormir pero no podemos tener una sesión con una cosa bonita ni una sesión son los coches los nuevos carter y digo a mi lado nuestro coche ni media sesión ni media sesión no tiene que ver con el hecho de que hemos decidido ir a toda marcha de la nueva marcha hacia había caminos había varios caminos había una ruta larga está siguiendo y había cosas que podéis hacer y bueno pero como ha vuelto ha pasado lo que pasa tiene un archimago de su parte hay un señor un mago muy poderoso que está con él sí con ella se lleva bien nosotros como nosotros necesitamos con todo el mundo le jodemos sus obras de arte de toda la vida y su trabajo cumbre pues parece que no caemos tan bien no sé por qué yo me meto yo soy chiquitica y yo me meto en una madriguera o algo así lo que pasa es que la puta dragona congela hasta 20 vete tú a saber cuántos metros bajo tierra congela cabrón y porque esta vez no se está haciendo un nido ya me he perfumado ya no me puede oler es verdad huele canónicamente muy rico a frambuesas frambuesas frutos a frutos rojos no huele al gato pero qué rico los frutos rojos y bueno chiquis muchas gracias a la gente que nos ha visto muy guay os queremos un montón y hasta la semana que viene recordó que mañana estamos aquí los recios de rufio otra vez muchas gracias a todos angélicos hasta la próxima